Mi vida, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Siéntete querido por este Dios que nos ha reunido con su infinito amor. Dios está presente donde dos o tres se reúnen en su nombre. Y hoy queremos ser más que dos, más que tres y trascender las fronteras del espacio. Porque Dios también quiere estar junto a ti, a tu lado. Ahí alábalo, ahí ora al Señor. Háblale en esta noche de encuentro. Que el encuentro de unos y otros en esta noche sea un encuentro entre todos con Él, que da sentido a nuestra vida. Únete en esta noche de oración, canto y testimonio. Damos la bienvenida a la comunidad de Argentina. Comunidad de Argentina. Se viene de Buenos Aires, concretamente. Buenos Aires es la comunidad a quien le damos la bienvenida. Buenas noches a toda la familia trinitaria del Vistariato de Latinoamérica. Religiosos, religiosas, laicos, laicas, todos los que están con nosotros. Hermanos de Lima, un gusto verles a través de este medio. Y nada, muy contentos. Soy el hermano Milton Cruz, religioso trinitario, oliviano. Y voy a dejar que mis hermanos también aquí presentes, que también se presenten ellos mismos. Bueno, buenas noches a todos los trinitarios espalhados por este continente, por estos países. Yo soy Padre Luis de Brasil y estoy acá en Buenos Aires, ayudando a los trinitarios que trabajan en esta palabra. Gracias, un saludo a todos los especiales pueblos de Brasil. Buenas noches, soy el Padre Mauricio, gritario, y estamos uniéndonos en este ratito de oración, de encuentro, en esta jornada mundial de oración. En esta jornada mundial de oración, queremos invitarles a rezar por las vocaciones en la iglesia. Queremos convidarte a rezar por las vocaciones en la iglesia. Que sea hoy nuestro lema, quiero presentar también a nuestro equipo técnico. Quiero presentar a nuestro equipo técnico. Sabemos muchas cosas, así que menos mal que Dios ha pedido que en esta cuarentena haya gente que nos acompañe. No solamente en el tema técnico, también en el tema técnico. Temos personas que nos acompañan en esta cuarentena. Es un joven de Perú que estudia acá en Buenos Aires. Es un joven de Perú que estuda aquí en Buenos Aires. También está. El señor Kennedy, que acaba de llegar este año, también está en la carta partida. Acaba de llegar este año. Y con nosotros está María Inés, que es la reina que trabaja en el cuidado del Padre Blas, de quien también quiero aprovechar. El cuidado del Padre Blas. No ha querido salir en el video, porque le da mucha vergüenza, pero el Padre Blas. Él no quiere salir en el micrófono, el Padre Blas. Pero ha dicho muchos saludos a todos los hermanos y hermanas. Pero él envía los saludos a todos los hermanos y hermanas. En esta línea de oración, de reflexión, vamos a empezar, pues, también, a compartir con ustedes la palabra que nos ilumina. Vamos a compartir con ustedes la palabra que nos ilumina. Hoy, día de vísperas, en esta jornada de las vocaciones, este domingo, en el que recordamos el buen pastor. Este domingo, que lembramos el buen pastor. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Les aseguro, el que no entra por la puerta, y recorra las ovejas, si no trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián que abre y las ovejas escuchan su voz. El que abre y las ovejas, habla, y las hace salir. Chama a las ovejas por su nombre. Va delante de ellas y las ovejas los siguen, porque conocen su voz. Y las ovejas los siguen, porque reconhecen su voz. Y las ovejas los siguen, porque conocen su voz. Jesús hizo esta comparación, pero ellos no comprenderán lo que les quería decir. Entonces Jesús los proseguió. Dice, aseguró que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí, son ladrones y asaltantes. Pero el as ovejo no los ha escuchado. Yo soy la puerta. Por eso las ovejas no ovejan a ellos. Yo soy la puerta que me entra por mí, se salvará. Podrá entrar y salir. Y encontrará su alimento. El ladrón no viene, sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vidas. Y tengan en abundancia. La palabra del Señor. La palabra del Señor. La palabra de la salvación. La figura de la lectura de este domingo. No escuchamos el Evangelio de este domingo. La leitura de este domingo. La primera vertiente es la puerta. Jesús se destino como yo soy la puerta. Y las primeras comunidades cristianas, desde el inicio, encontraron en este texto, más que en este texto del Salmo 26, han conocido una fuente de consuelo y una fuente de ejercenidad de Dios. Hoy nosotros, al contemplar al Buen Pascual, queremos pedirle al Señor esto. Neste tiempo de pandemia, en este tiempo en el que estamos en nuestras casas, con las puertas 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 que estamos en nuestras casas, y estamos celebrando las 57 jornadas mundiales de oración por la vocación. Estamos celebrando la jornada mundial de oración por la vocación. El Papa Francisco nos dio un buen mensaje por este día, por esta jornada, que tiene cinco vernos. El Papa Francisco nos dio una mensaje. Agradecimiento, gratitud, ánimo, fragilidad. Agradecimiento, gratitud y ánimo, fragilidad. También nosotros, la vocación es eso. La vocación es eso. La vocación es también, fatiga. Depende de lo que nos pasamos. Y también necesitamos como mente a los que el pastor causan. La vocación es alabanza. La vocación es sentirnos unidos. La vocación no si sus problemas. nos hizo sus artibajos sino puesta en alma en el Señor que es la puerta que es como vamos a cantar también después nosotros que esta puerta que es como a gente va a cantar nosotros reconocemos en él al buen pastor que nos guía a través de los padres el pastor que ha realizado personalmente el tenebroso Magia de la muerte el pastor que nos saca y no nos abandona aún en nuestra última noche el ser el pastor que nos saca del valle hacia los verdes pastos de la vida de la fidelidad y el temido que esta noche contemplar la figura del buen pastor pues es por nosotros pues es por nuestra fidelidad porque también nosotros necesitamos tres filas al revalle ores por nosotros en esta noche por aquellos que están en crisis por aquellos por aquellas personas que están en crisis necesitan el consuelo más que nunca de la muerte que necesitan el consuelo más que nunca pero también para que el buen pastor suscite en medio de nuestra y en medio de nosotros hoy para la vida religiosa teniente pero también para todas las vocaciones porque todas las vocaciones de la iglesia yo en un principio estaba pensando me acuerdo desde que era pequeño pensaba que la iglesia y que a raíz de esta lectura estaba dividido entre pastores y ovejas y entonces para mí siempre ha sido cómodo estar dentro de las ovejas porque lógicamente ser oveja para mí siempre fue cómodo estar dentro de las ovejas con el tiempo me da cuenta de que en realidad me da cuenta de que en realidad me da todo cristiano a ser pastor de tu hermano a repetir todas esas virtudes y descubrir todos los pastores que han habido en tu vida porque Dios Jesús nos ha presentado de una manera teórica como los pastores que se han presentado de una manera práctica para mí mi primer pastor mi padre mi madre pastor hoy me voy a ir más tal vez sin ser muy católicos ellos han sido ellos han repetido toda la actitud de ser muy pastor sobre todo la virtud de siempre estar ahí con la puerta abierta para mí de estar siempre guiándome y de ser capaz de dar tu vida por mí luego también a lo largo de mi vida han habido muchos otros pastores de ser religiosos primitarios mayores que yo que desde su capacidad humana han sabido también ser pastores con valores con prefectos pero también con muchas virtudes a los cuales yo les agradezco por ser pastores ellos me han ayudado me han hecho de gran ayuda de que Cristo es pastor de todo y de que yo también tengo que ser así yo te invito primero a reconocer a través de la fe que el Señor es tu pastor el pastor que siempre está ahí que es la puerta siempre abierta en tu vida el pastor Jesús es el pastor que aporta siempre a ver con la vida y como seres humanos han sabido como seres humanos soberan siempre paz por comprometerte por comprometerte con tu hermano que te necesito y estar siempre ahí en las buenas en las malas te invito a cantar con nosotros esta canción mi pastor Señor eres tú cada vez podrás avanzar mi pastor Señor eres tú solo tú como Señor me conduces tras de mí por perderte al lugar hacia fuente cantina aquí donde reposo yo encontraré donde el agua es madura mi pastor Señor eres tú nada me podrás faltar mi pastor Señor eres tú solo tú Señor Señor si en verás mi piel las por veo un abismo oscuro nada más Amado, yo tengo por ti, tú me sostienes contigo, hallaré siempre un camino seguro. Amado, yo tengo por ti, tú me sostienes contigo, hallaré siempre un camino seguro. Amado, yo tengo por ti, tú me sostienes contigo, hallaré siempre un camino seguro. Amado, yo tengo por ti, tú me sostienes contigo, hallaré siempre un camino seguro. Amado, yo tengo por ti, tú me sostienes contigo, hallaré siempre un camino seguro. Amado, yo tengo por ti, tú me sostienes contigo, hallaré siempre un camino seguro. Amado, yo tengo por ti, tú me sostienes contigo, hallaré siempre un camino seguro. Señor, eres tú. Sólo tú, Señor. Amado, yo tengo por ti, tú me sostienes contigo, hallaré siempre un camino seguro. Amado, yo tengo por ti, tú me sostienes contigo, hallaré siempre un camino seguro. Amado, yo tengo por ti, tú me sostienes contigo, hallaré siempre un camino seguro. Amado, yo tengo por ti, tú me sostienes contigo, hallaré siempre un camino seguro. Amado, yo tengo por ti, tú me sostienes contigo, hallaré siempre un camino seguro. de ti, con su vida y su palabra. Buen Pastor, fortalece a los que elegiste y ayuda a los que elegiste y ayudan a vivir en amor y santidad para que respondamos realmente a tu llamada. María, Máñe de todos nosotros y Sacrario de la Santísima Trindad, roga por nosotros. Amén. Deseando a ti lo mejor del mundo, dedicamos desde la Comunidad de Buenos Aires nuestras bendiciones, nuestra presencia permanente y nuestras puertas abiertas para cuando quieras bendecirnos. Así es, volvemos a la Comunidad de Buenos Aires, a nuestra presencia, a nuestras puertas abiertas. Volvamos a la Comunidad de Lima. A la Comunidad de Buenos Aires, la Comunidad Trinitaria. Gracias desde la Comunidad de Lima, la Comunidad de Buenos Aires. Muchas gracias por el testimonio, este canto y esta oración. Muchas gracias por los que nos acompañan. Y dirían que repiten conmigo. Ahora yo peco que repita conmigo Es mi pastor, Señor Es mi pastor, Señor Es mi pastor, Señor Aquí tengo Levanta tu mano Y te peco Él es el buen pastor de tu caminar Y damos paso a la comunidad de Villa María Nuestros hermanos que viven en la comunidad de Villa María Passamos a comunidade de Villa María Passamos o áudio Comunidade que vive en Villa María Para que ellos también participen Desta vigilia de oración Para que ellos también participen Desta vigilia de oración Hola, que tal Muy buenas noches Gracias por Esta bienvenida Este saludo, esta entrada Nosotros estamos aquí desde Villa María Somos cuatro religiosos en la comunidad Hoy, boa noite Hoy estamos aquí en Villa María Somos cuatro religiosos en la comunidad Estamos presentes acá Padre Guillermo, Padre Jorge Y yo, el hermano Vittman Y bueno, gustoso de poder Estar en sus hogares A través de la tecnología De las redes sociales De este espacio que nos hemos ingeniado Y nos estamos animando a Utilizar para estar bien Cerca de ustedes Y tener este bonito momento A gente está haciendo posible Para estar perto de vosotros Y compartir Este tema de oración Testimunho Y compartir La vida Como a gente Vive la fe La vocación Pero bueno Le voy a dar la palabra Acá al Padre Guillermo Que nos tiene preparado Voy a dar la palabra Para o Padre Guillermo Para o que le Tiene preparado Buenas noches A los hermanos Verlos contentos Sobre todo Neste día del buen pastor Estoy muy contento De ver a los hermanos Sobre todo Neste día El buen pastor Somos pastores Somos pastores Que tenemos que cuidar De nuestro rebaño Que tenemos que Aún nuestro cuidado En el rebaño Muchas veces Pueden faltar Personas Pero Siempre Siempre Que le pedimos Al dueño Al pastor Pues siempre suele Mandarnos Así que Nunca nos faltará Así que Deus Siempre manda pastores Nunca va a faltar Nunca faltarán Desde la fundación Nunca nos ha faltado Gente Por eso Más de ocho siglos Nunca faltarán Por eso Más de ocho siglos Estamos Ainda Con mucho ánimo Sabiendo muy bien Que es lo que Lo que tenemos que hacer Conheciendo muy bien O que a gente Tiene que hacer Bueno Se me ha dicho Que Dijera Como fue Mi vocación Mi vocación Este Yo entré En el seminario Que falaran Como fue Mi vocación Yo entré Aos etianos Es cuando comienza En Europa Concretamente En España Comienza El curso Comenzó En España Y ahí entré Con uncianos Y entré Con uncianos A unos Cien kilómetros De Madrid Para el sur A unos Cien kilómetros De Madrid Para el sur Bueno No sin lloros Como era tan pequeño Pues llegaba La ausencia De la familia Bien Ahí pasé El primer año Contento Y aprendí muchas cosas Después Nos permitían 20 días De vacaciones Y Volví Y recuerdo muy bien Que Vente días O sea Todavía nos quedaba Tiempo Todavía no es De agosto Para Para hacer vacación De otra De otra manera ¿No? Y ahí Recuerdo Que a las dos semanas Yo lembro Que a las dos semanas Nos daban la oportunidad De confesarnos Cada semana Nos confesamos Nos confesamos Cada semana Y en la semana Fui a confesar Me dejé el padre A uno de los sacerdotes Fui a hacer Mi confesión Y yo falei Para el sacerdote Y el padre Muy sabio Que yo quería Ser sacerdote Y él me falou Bom, olha Tenho que esperar Le dices Entonces A la semana próxima Cuando você volte A próxima semana Me falas Bien claro Que quería seguir Bueno, así De esta manera Pasaron Cuatro años Que íbamos De vacaciones En verano Que eu voltaba De ferias Dos catorches Aos veinte Que fizemos De filosofía Seis años Estudamos Filosofía Seis anos Sin ir a A la casa Sin ir al pueblo Sin ir a los familiares Sin ir a la casa Sin voltar para Para el pueblo Sin voltar para casa Cuando volvimos A la casa Pues Nos pareció Todo nuevo Porque la gente Había crecido Que eran De nuestra edad Todo mundo Estaba mayor Nos decían Los chicos Y las chicas Dicen A ustedes Les comieron El coco Es decir Querían decir Con eso Que nos habían hecho Un lavado de cerebro Y que no nos quedaba Más remedio Que ser Un malavaje De cerebro Religiosos Muy bien Entonces Para ser religiosos Ahí nos juntamos Con un primo mío Que era claretiano Que estaban los claretianos Y dijimos Un primo mío Que estaban los claretianos Mejor A ver si Ya habíamos estudiado Filosofía Con 20 años Ficamos juntos Estudiar esto Ya hemos estudiado Filosofía Con 20 años Pasamos el verano Y al final Nos preguntamos Nos reunimos Y nos preguntamos A ver Que hemos Al final Nos preguntamos Muy bien Y le dije Y yo he decidido Que me voy a quedar Me dijo Que no vuelvo Al seminario Y yo le dije Íbamos a lo mejor 60 Una inspiración Del Señor Yo falei para él Y yo voy Y yo voy Y yo tenía Ese camino Yo tenía que Continuar este camino Los padres Los formadores Pues enseguida Que veían Chicos que no Que se les veía Que no valían Para la vida religiosa Para la vida Entonces les mandaban A su casa Olhaban que Tinha Algunos Algunos Jovens Que no podían Viver Religioso Que se plantean Para el autismo Que dicen Que el autismo Hay que recibirlo Desde mayor Bueno Muy bien Pero desde pequeño Se puede ir creciendo En la fe Depende Onde se ha sembrado La fe Siempre En una familia Cristiana ¿No? A fe en una familia Cristiana Después naturalmente Hasta ordenarse De sacerdote De la profesión Solene Antes Pues uno Se cuestionaba Todavía Antes A profesión Solene Sería posible A mejor Formar una familia Yo Se me cuestionaba Bueno Pues eso uno Discernia Siempre Hay que estar En discernimiento Siempre Hay que estar En discernimiento Y sobre todo Para tener bien claro Que Para tener Esa es la vocación Esa es la vocación Esa es la vocación Yo muchas veces Me decía Que esta es mi vocación Ojalá Que la gente Que la gente Que la gente Con su voz Se haya Y es para La de YouTube Está siendo Transmitida Con el doblaje Para portugués Estás También Por interno Nos están Queriendo Pegar Las tradutoras Porque Dice que hablamos Muy rápido Y que no les da Tiempo A traducir Pero bueno Las personas Están Están Falando Muy rápido Y A gente No Conseguimos Traducir Desculpe En YouTube Podemos Asistir En un portugués En vocación Roja Y Vocación Roja Y Azul Primero Poder Saludar A Todas Las Comunidades Que Ahora Ahora Faló Padre Esta Transmisión Padre Jorge Obrigada A Todas Decidimos Seguindo Esta Transmisión Que Compartíamos Era Que Guillermo Pudiese Compartir Esto De Desperiência Que Ele Ha Vivido Queríamos Poder Ouvir As Experiências De Guillermo Porque Tive Vocações Mais Adultas Das Minhas Eu Não Podia Fazer Então Não Doe Nome Nada Porque Bueno Se Sabe No Vou Dar Não Vou Falar Nenhum Nome Que Compartir Como Hacíamos Con Diz Hace Hace Rato De Vida E Como Diz Hacemos Muito Largo Para Não Fazer Muito Longe Tenhamos Tinha Uma Música Pronta Mas Vamos Deixar Para Outra Oportunidade Eu Estude Praticando Mas A Próxima Eu Vou Cantar Uma Música Em Português Muito Saludos De Lima Vamos Participar Nesta Oração Saludos De Lima Vamos Participar Nesta Oração Te Invitamos A Unirte A Unir Nesta Alavança Convidamos Você A Unir Nesta Alavança Vamos A Cantar Esta Canción É Sencita É Moita Simples Trinidad Santa Un Solo Dios Tu Vida Santa Un Solo Deus Tu Es Senhor Aqui Estamos Reunidos Para Alavar Tu Nombre Siempre Y Proclamar Tu Amor Aqui Estamos Sempre Para Proclamar O Teu Amor Estamos Reunidos Nesta Noite Noite Para Proclamar O amor Que A Gente Se TEN Vamos Cantar Esta Música Duas O Tres Vecis Para A A A A A A A A A Tu Señor Trinidad Santa Un Solo Dios Tu Señor En El Nombre Del Padre Del Espíritu Y Del Hijo Aquí Estamos Reunidos Para Para Alabar Tu Nombre Siempre Y Proclamar Tu Amor Proclamar Teu Amor Trinidad Trinidad y proclamar tu amor Dios está presente la trinidad está presente la trinidad está presente bendecidos porque llevamos su nombre bendito y nosotros somos abençoados porque llevamos su nombre bendito nombre que preside nuestra misión nuestra casa nuestras casas nuestras paróquias nuestros colegios todos la trinidad santa un solo Dios de tu comunidad en el nombre del Padre en el nombre del Padre del Espíritu en el nombre del Pai Espíritu y del Filho aquí estamos reunidos para alabar tu nombre siempre y proclamar tu amor aquí estamos aquí estamos nosotros estamos cerca de la casa de Dios también nosotros estamos en la casa de Dios también aquí en esta noche ahí en la casa donde ustedes están también en la casa de Dios Santísima Trinidad Santísima Trindad en nuestra vida en nuestra vida comunitaria católica familia comunidad católica apostólica familiar como tú nos amas amar los dos otros como tú nos amas así como me amas puedo yo amar a mi hermano a mi hermana a mi hermana y así como me amas puedo también amar a mi hermano a mi hermana este nombre bendito que da sentido a todos nuestros trabajos a todos nuestros trabajos este nombre sagrado este nombre sagrado que anuncia un atributo que anuncia un atributo de una trindad que es santa y nos convida a esta santidad y a nosotros también nos convidó aquí nosotros también somos una familia tengo un pequeño testimonio este año me ha impactado mucho cuando Jesús dice Jesús mi padre siempre me escucha mi padre dice Jesús ¿no? en ese diálogo ¿verdad? sí, sí dice mi padre siempre me escucha dice Jesús ¿no? mi padre siempre me escucha dice Jesús yo le agradezco a mis hermanos porque me sentí escuchado también aguantado también tenemos buenos oídos le agradezco a mis hermanos porque había quedado un testimonio de la trinidad y yo siento que ellos me escuchan como así como el papá del cielo me escuchan mis hermanos también me escuchan y yo le agradezco a ellos es bonito mirar ¿verdad? en el evangelio como el hijo siempre está referiendo al padre el hijo siempre está se referiendo al padre siempre cuando veo este referencia del hijo al padre ¿verdad? esta referencia del hijo al padre porque veo que hay una referencia trinitaria al padre ni se olvida del padre y tampoco del hijo ¿verdad? del espíritu santo también está ahí en medio y siempre está en este diálogo por eso tú que nos acompañas mira a tu familia también fíjate que el uno al otro están unidos y es lindo eso porque de verdad le digo porque no somos una comunidad cinco y últimamente somos seis porque Yair es parte ya de la casa nos ha conocido más bienvenido Yair nos ha conocido más de fondo ¿no? y que ya está en su tercero año en casa y como este llamado de Dios y sobre todo nos ayuda a cantar la vida nos ayuda a cantar la vida a dar gracias a Dios y queremos neste momento pedir por las vocaciones y por las personas que están enfermas del COVID-19 pedir por las vocaciones y por los enfermos que están con COVID-19 por eso cantamos esta canción o creio en Dios que canta y que la vida hace cantar yo creo en Dios que canta que la vida hace cantar yo creo en Dios que canta yo creo en Dios que canta que la vida se canta que la vida se canta yo creo en Dios que canta y que la vida se canta Es una hermandura amor, es un presente que Él nos da Es como una fuente que canta en su interior Y que le impulsa a beber la vida que Él te da Y que creen en Dios que canta y que hace a Él cantar Yo creo en Dios que canta, que la vida se canta Nuestro Dios canta, canta en la vida de cada uno de nosotros Canta en la vida también de aquel que cree en su palabra Canta también en la vida de aquel que cree en su palabra Cuando tú abres la Sagrada Escritura y lees, ahí canta el Señor Y ahí canta el Señor Como decía Manuel, que nos compartía una pequeña experiencia que les escuchamos Dios en la vida del hermano y canta en la vida también de la humanidad Y canta en la vida también Así es Así que no te olvides, creemos en Dios que canta y muchas gracias Que nos, que no, que no, que no, que no, que nos, que nos, que no, que no se esqueça Que nos creemos en Dios que canta, que nos, que nos creemos en Dios. Gracias a todos. Adoro, paso, a virma de la que, de Vida María. A los que nos acompañan, vayan. A los que nos acompañan, si buscan una pregunta pueden escribirla a través del mensaje. A los que nos acompañan, si buscan una pregunta pueden escribirla a través de una mensaje. A la comunidad ahora nos acompaña a la comunidad de Villa María. Acompañe a la comunidad de Villa María. Ahora si me escuchan, un pequeño problema técnico. Agradecemos a la comunidad de Lima por este espacio que nos están brindando, por haberme encontrado en sus vidas y haber conocido un poco más de su vocación. Agradecemos por esto, gracias a la comunidad de Lima. Y seguimos transmitiendo, seguimos en esta noche compartiendo la vocación, compartiendo la vida. Y nos olviden de seguir dejando sus mensajes en los comentarios. Y nos corresponde de algo. Porque nuestros traductores nos están queriendo demandar, porque dice que hablamos muy rápido. Porque no hay tiempo para nuestros hermanos de Brasil. En Brasil también nos están viendo. Es uno de los países que forma parte del vicariato. Bueno, bueno, agradecemos a todos ellos y continuamos con esta transmisión. Y como dije Brasil, ahora vamos a ir con los hermanos de Brasil, con la comunidad de Sao Paulo. Que nos van a compartir también. Vamos a ver qué nos han preparado, qué sorpresas nos traen. Así que comunidad de Brasil, les doy el pase y bienvenidos. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas las hermanas y hermanas, jóvenes que nos acompañan. Aquí estamos hablando de Sao Paulo, a nuestra comunidad de Brasil. También tenemos otra comunidad en Susana, son dos comunidades que tenemos en Brasil. Somos yo aquí, Frey Ailton, Frey Wallace, Jean, Rafael. Y nos queremos, en esta vigilia vocacional, hacer este momento de oración. Compartilhar un poco también de nuestra vocación y caminhar vocacional trinitaria con ustedes. Y dejar una mensaje para los jóvenes. Vamos iniciar ahora con las nuestras preces de los jóvenes. Y antes queremos cantar esta canción, que se conoce en español, también Ailton, Jean, Wilson y Rafael. Están la bienvenida, están saludando, están hablando sobre sus experiencias. Continúen armando. Y nosotros iremos cantar ahora este canto, A Barca, que se conoce en español, pero vamos a cantar en Bordeaux. Y propone de una vez cantar la canción, Pescador de Hombres. Y nos invita a cantar la canción, Pescador de Hombres. ¡Gracias! 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 Voc vou comenzar falando um pouco daquilo que le marcou na minha caminhada eymais o princípio, quando eu me entrei, no aspiratado, la ordem trinitária, era mas duas cosas que me marcaron bastante. Primero, la pañación del fútbol. Fue una buena noticia saber que aquí, en el mundo, me pude jugar fútbol. Fue una cosa muy bacana. Me guste bastante. La segunda cosa fue poder... Yo vení a una ciudad muy pequeña, en el interior de Minas Gerais. Fue bacana llegar aquí y convivir, desde el principio hasta hoy, pero convivir con extranjeros. Por causa de nuestra comunidad, nosotros teníamos, en aquel tiempo, dos hermanos italianos. Fue bacana también. Fueron que vivir con alguien en otro país, en otro país, fue bastante interesante. La mi vocación literaria, algunas cosas me marcaron bastante. Y yo citaría tres. La primera de ellas fue la pastoral carceraria. Yo empecé, lo en el inicio de mi vocación literaria, hacer pastoral, es en el cárcere. Una experiencia bien bacana, bastante enriquecedora. Después, la pastoral con los hijos, también fue una experiencia muy buena, también fue una experiencia muy buena. Y la tercera cosa que me marcó bastante fue el mi perito de noviciado. El noviciado, el México, me marcó bastante de arquitectura, aprender una lengua, que en otro país, fue una cosa muy bacana que me marcó bastante. Algo engraçado, para decir, previsto que usted está escuchando, debe de entrar. Para mí, los mis hermanos ya que conocen la historia, yo me acuerdo que luego, en los primeros años, quería una voluntad de comer coelho, y entonces, él trouó dos coelhos, pero nadie tenía coraje de matar. Y yo creci, como decía, creci en la roca y no me fue difícil. Entonces, tengo todo el trabajo, era fofinho, pero tenía que matar los dos coelhos. Ví un colega me ayudar, lo difícil es que parece que estaba segurando una cobra, tenía miedo de segurar el coelho. Y lo peor, fue cuando era el mestre y no me gustó nada de la historia. El mestre decía, pero con este espíritu en otros tiempos no serían religioso. Y algo así, oye gente, algo que es divertido. Y yo me lembro. Creo que es algo engraçado. Hay varias cosas durante la caminada de la gente que acontece que es motivo de dar risada y todo. Pero algo engraçado de mi caminada vocacional que me fue marcada es que una de las veces uno de los fratos estaba ruido en la garganta y yo, en la intención de poder ayudarlo, me propuso a preparar un chá para poder ayudar a mejorar la voz de él. Só que acontece que el chá fue espioprado y el día siguiente que el chá ya no conseguía más ni hablar. Entonces fue una de las cosas que marcó bastante la mi caminada que yo puedo destruir a la voz porque encontré no conseguimos el ratón con el ratón. Bueno, aquí creo que se dio para enriquecer un poco con los jóvenes estudiantes. El frío Alisson es un profesor simple que está con nosotros en la hora de algún tiempo. El jean y el Rafael son aspirantes y ellos partilharon con nosotros esa riqueza de la experiencia vocacional y ellos son los estudiantes de la casa que están aquí con nosotros. Y recordar que la nuestra caminada vocacional también es llena de alegría. Yo también voy a contar todas pero muchas historias trágico, cómicas, algunas muy gracidas y otras muy gracidas junto con un grupo de tragedias, de escudios, pero recordo muy bien mis primeros años también de caminada vocacional primero lo curioso es que cuando llegué en la orden alguien me trouxe un otro joven me trouxe interesado en entrar en la orden yo vine acompañar apenas ese joven yo fiquei joven y no 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 continuó entonces el misterio de Dios es que Dios después Él mismo sabe como hacer para nos guiar en la caminada y muchas cosas que me podría contar para ustedes algunas que envolvem até o Frei Luiz por exemplo que no se está por aí ainda o jose foi dormido mas nas nossas experiencias pastorais dos nossos inicios ainda com Frei Luiz na semana da Páscoa Semana Santa nós fomos juntos o Frei Luiz e eu para uma celebração da Semana Santa Sábado Santo e era necessário nessa comunidade acender o fogo a fogueir o e o Frei Luiz encomendou alguém carregou alguém de acender esse fogo quando nós chegamos à noite a fogueira o fogo era tão alto tão grande passava de três metros de altura e nós não conseguíamos nos aproximar para acender o sírio pascal não foi possível acender o sírio pascal e aí alguém disse ao Frei o Frei Luiz que exagerava pediu para que a gente acendesse o maior fogo do mundo e bom esse foi o nosso testemunho vocacional e agora queremos deixar uma mensagem para você jovem que nos acompanha seja aqui no Brasil seja no Chile na Argentina na Bolívia vamos dizer a você que sejam perseverantes não tenham medo de responder ao chamado que Deus faz para você na sua vida que Deus nos acompanha e não tira nada de nós pelo contrário ele nos dá muitas coisas boas como vocês ouviram do nosso testemunho que a alegria apesar das dificuldades que tivemos na nossa caminhada vocacional permanece a alegria e a confiança nesse Deus que é amor é trindade que nos chama para uma obra de redenção em favor das pessoas que sofrem vale a pena ser trinitário vale a pena servir a Deus abraço para vocês boa noite obrigado agradecemos a os irmãos de Brasil por este momento de compartilhar pedimos paciência também a que nos estão vendo o traductor o possível mas entendido o cariño e a cercanía que nos han compartido desde Brasil agradecemos por todo esto quero ler algunos saludos que nos mandan a través de las redes sociales en Gustavo Peña dice bienvenidos queridos hermanos de Brasil el señor los fortalezca en su vocación trinitaria manda saludos Camila resurrección resurrección Luciane María de Sousa también a Isabel Dorador dice saludos hermanos de Brasil saludos de Marcia Ponters Edwin Johnny Arce Mendieta saludos a todos los hermanos trinitarios desde Sucre capital constitucional de Bolivia un gran abrazo Edwin saludos de Teresinha Alexandre preguntan por Fray Vicente donde está Gustavo Peña mandando saludos de bienvenidos vayan dejando sus preguntas para responder sus saludos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales agradecemos nuevamente a los hermanos de Brasil y ahora nos pasamos a otra parte del continente latino americano y nos vamos a Chile en Chile están nuestros hermanos en la parte de San Carlos el padre Hernán José Lito padre Juan les damos la bienvenida bienvenidos hermanos bienvenidos hermanos buenas noches Lidmar a todos hermanos del vicariato buenas noches a todos los jóvenes y todas las personas que nos escuchan y nos siguen por este canal que nos siguen estamos transmitiendo buenas noches hermanos familia terinitaria todos los que están siguiendo en las redes sociales estamos aquí reunidos en oración por las ocasiones orando por las ocasiones orando por Dios acá con la comunidad con el padre Juan con el padre Hernán compartiendo buenas noches buenas noches una alegría estoy viendo y escuchando una alegría estoy viendo y escuchando hermanos mucha alegría y mucho amor hola bienvenidos escucha se escucha hermanos ok como se me han pedido que podamos un poquito compartir la vocación de servicio algo sobre nuestra vocación desde el inicio voy a empezar yo contando esta gracia del regalo de Dios que me ha concedido ahora en estos momentos ahora en este momento una experiencia muy fuerte de oración y de encuentro con el Señor por todo el acontecimiento que estamos viviendo para agradecer que le dieron al Señor por todo el acontecimiento que nos estamos viviendo como un regalo como un regalo como un regalo como un don de Dios vejo Dios fue buscarme muy lejos al campo muy lejos al campo muy lejos al campo y la fruta también y en ese contexto nací y conocí me encontré mejor dicho con Jesús de Nazaret cuando ya era mayor a mis 17 años empecé a conocer a Jesús y me llevó a buscar respuestas para mi vida para mi vida y me llevó a buscar respuestas para responder a algún sentido más profundo de mi existencia y así fui caminando hasta que tuve la oportunidad de conocer la oración de mi vida pero a lo largo de esta vida hay muchas cosas que no elegí podía haber elegido quedarme en casa formar mi familia con mi familia podía haber elegido quedarme a trabajar ficar trabajando podía haberme quedado preparándome haciendo que mi vida tenga una profesión y estaba a punto de estudiar para ser médico pero no elegí esas cosas porque no le ha nada de sentido en mi vida no elegía y como Él me elegía yo también elegía Él y a medida que Él me elegía Él me elegía Él me elegía me elegía Él me elegía hoy 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 por hoy 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 y si encontrarme con Jesús Nazaret el buen pastor que siempre ha estado presente y siempre fue presente en mi vida su proyecto de vida de Él por el reino de Dios su proyecto del reino me apasionó me apasiona por eso estoy aún todavía y por eso estoy aquí respondiéndole aquí me he encontrado con muchas personas en la vida que yo me encontré con muchas personas en la vida me ha hecho sentir que Dios siempre estuvo presente y todos ellos se fueron más siempre acompañándome Él me capacita para responder Él me lleva a encontrarnos con los escravos con los pobres con los enfermos con los enfermos con los enfermos Él me lleva a vivir con mis hermanos en la comunidad como un presente un dom la vocación un regalo de Dios yo lo veo así y así voy haciendo experiencia de Dios y así que me estoy convencido de que el centro de mi acción de ser sacerdote es Dios que es mi acción de ser sacerdote de Dios y creo que eso es lo que llena mi vida en mi día a día y acredito que es el encuentro personal y comunitario con Dios el encuentro personal y comunitario con nosotros y creo que es importante hacer esa mirada para poder reconocer que para para poder conocer que verdaderoamente es la vocación es el regalo de Dios pero particularmente es mi experiencia que yo lo veo como un regalo de Dios y tengo en la mente muchas imágenes yo creo que todos los días voy renovando este punto de vista en mi mente muchas imágenes de la palabra de los sacramentos creo que todos los días voy renovando cuando me tornei ministro de la palabra de los sacramentos o van pasando con mi mente rostro personas historias mi mente va pasando rostos personas y a mí porque a cada día encontrarme aún en la distancia con personas de la máscara cada día tengo que vivir y encontrarme con muchas circunstancias me ayudan a vivir a mi vocación y creo que ha sido también un lugar donde he he tenido también fortaleciendo mi experiencia me ayudó a fortalecer mi experiencia aún con eso y yo construyendo mi relación con Dios mi relación con el otro mi servicio con el otro y con eso pude construir mi relación con Dios mi relación con Dios con el otro con el otro y en verdad yo estoy muy feliz con Dios como dice personalmente con el otro puedo encontrarme con los personas que han pasado con Dios puedo encontrarme con los con los personas que son muy importantes en mi vida en mi encuentro en mi día y me ayudan a caminhar con la familia y seguir apostando por Dios y seguir apostando también por los demás por los demás gracias a Dios y gracias por este momento de poder compartir y podamos seguir viviendo por esta vocación trinitaria es vocación roja y azul a mi vocación trinitaria y mi vocación vermelha y azul gracias hermanos gracias por este compartir muchos saludos a ustedes que Dios los bendiga gracias hermanos gracias por compartir antes estaba solo y ahora volverán a aparecer los hermanos seguimos en esta transmisión seguimos acompañándoles una felicitación a los hermanos de San Carlos desde el equipo de traducción están contentos que ustedes han hablado porque los demás porque los demás nos ayudan a dar gracias hermanos gracias hermanos gracias hermanos seguimos en esta noche noche del buen pastor recordando esta noche del buen pastor queremos lembrar el llamado que nos hace a todos el Señor no solamente los que estamos consagrados como decirlo así que usamos un hábito a los consagrados que tenemos sino la vocación de ser cristiano importante recordar es la vocación de ser cristiano es importante lembrar el derecho de tener fe bueno hay saludos en las redes sociales de parte de Manny Mamanny Ramos es que alegria verlos y más escucharlos saludos padre José Lito padre Hernán y también para el otro padrecito Mari Saludos padrecitos saludos a todas esas personas que están enviando mensajes saludos padre José Lito Claudia Irene Sarmiento Dios abenzó Juan que lindo verlos saludos también a Hernancito y José Lito vamos leyendo acá hay otro saludos a todos los padres Padre Hernán una bendición de Dios Trinidad por verlo en este Padre Hernán la bendición de Dios de Dios de Dios de Dios de Dios de Dios los que van comentando nos van siguiendo si tienen también preguntas acerca de su preocupación preguntas acerca de la fe que hablan que hablan para nosotros preguntan con confianza en estos países la Comunidad de Jesucr tenemos un hermano que hace hace un mes aproximadamente hubiese sido ordenado sacerdote pero debido a la cuarentena tería que ter sido ordenado sacerdote hoy más de la cuarentena no consiguió no estoy hablando de César de la Comunidad de Jesucr y damos las bienvenidas a él bienvindos César buenas noches a todos los hermanos a los que nos escuchan buena noche a todos los hermanos una alegría verlos a la mayoría una alegría a verlos afirmamos también y también el Padre Juan ya hace tiempo que no lo veo así que es una alegría verlos así en San Carlos bueno como bien dijiste Wittmar si bien es una situación especial la que estamos pasando en mi caso es mucho más especial como bien dijiste yo estoy en Sucre como bien falou Wittmar yo estoy en Sucre en la Comunidad de Jesucr pero actualmente estoy en Villa María en Villa Nueva específicamente porque los planes a veces que nosotros hacemos no son los planes de Dios y bueno estaba a punto de ordenarme sacerdote estaba casi mi ordeno de sacerdote llegó a cuarentena es un poco especial entonces mi cuarentena es bastante especial por cierto la Comunidad de Sucre están los hermanos José Miguel y Luis José Miguel y Luis los cuales envía saludos para todos los cuales estaban un poquito desgregados ya que el Padre Luis está en el campo en nuestra casa de Santa Rosa están haciendo también por su seguridad y Padre José Miguel es el que está en Sucre y Padre José Miguel está en Sucre también están nuestras hermanas trinitarias que vamos a compartir este espacio ahora en un ratito que vamos a escucharlas a ellas que bueno como familia compartimos la vida compartimos la vida compartiendo con hermanos compartimos con hermanos simplemente y muy acotado quería comentarles un poquito mi vocación y después finalizar con una oración como dijo un hermano muy querido hace un rato creo que no hay tiempo para cantar como dijo mi hermano muy querido creo que no hay tiempo para cantar y es lo que hay y bueno es lo que es lo que mi vocación como muchos saben lo que se llama como muchos saben una vocación tardía algunos hermanos muy queridos dicen que es muy tardía y así como los planes de Dios no son nuestros planes los tiempos de Dios también no son nuestros tiempos los planos los tiempos de Dios no son nuestros y en mi caso bueno tuve la oportunidad de estudiar en el Coríntio de María también de tener una carrera terciaria y universitaria y bueno ya trabajando también estudar en el ensino medio en la universidad y cuando yo estaba trabajando yo me formé cuando yo estaba trabajando esa sensación que no se puede escuchar pero que la pude realmente encontrar un poco observando y otro poco rezando en la oración gracias a Dios los hermanos que en su momento estaban en Villa María rezando me prestaron atención en mi inquietud y con un inicio en la pastoral y muy rápidamente en la pastoral carcelaria después de varios años cuatro aproximadamente me llevaron me llevaron a la pastoral me llevaron entendiendo esto que llamamos llamado la redundancia poder poder me entendiendo en mi sentir que mi plenitud o que mi realización se encontrava dentro de la vida consagrada así que fue un proceso de varios años hasta que finalmente tuve que decidir algún sacerdote me hizo la pregunta concreta y tuve que decidir como a todos en la vida hay opciones que hay que hacer en la vida en la vida para la vida matrimonial para los trabajos para las relaciones hay que tomar decisiones decisiones importantes yo realmente no creo que si hubiese dicho que no a esta vocación hubiese ido mal en la vida o hubiese tenido grandes problemas o hubiese tenido una frustración no creo que Dios nos ponga en esa situación pero si creo que haber dado el ciclo de mi vida que realmente me permite realizarme como persona o sentirme realmente bien más allá de los problemas más allá de los resultados entonces ya grandecito un grande grandecito como el Padre Jorge me siente en este momento eh DLC y bueno aquí estoy en marzo me hubiese ordenado sacerdote y estoy aquí ahora estamos en una espera que espero que no se extienda tanto también tengo que volver a mi comunidad de Sucre verdad pero en manos de Dios y como muchos de mis hermanos saben como muchos hermanos conocen las manos de la Santísima Virgen sea para adentrarnos en nosotros mismos poder encontrarnos esta realidad dice ella para sobre la vida entrar en nuestras obras sociales sobre nuestra presencia sobre nuestro ser como persona sobre la vida sobre nuestra realidad ante el mundo ¿no? nuestros sonos creo que esta situación va a dar un giro en la humanidad esta situación va a facilitar en la humanidad y nosotros como personas tenemos que responder principalmente de rezar rezar y ponemos en manos de Dios como oración bueno el tiempo es limitado así que el tiempo es curto la bienvenida entonces ahora gracias César gracias César por compartir y ahora vamos a pasar rápidamente a las hermanas que están en Sucre en Olímpia las hermanas bienvenidas hola buenas noches se escuchan se escuchan muy bien se escuchan muy bien las escuchamos adelante una alegría de vernos a todos que yo los conozco una gran alegría ver todos ustedes es una bendición para nosotras y agradecemos este espacio que nos dan este este espacio en la celebración de Buen Pastor aquí en nuestra comunidad de Sucre en esta comunidad de Sucre este año estamos la hermana Sandra a Irmán y Estefania que está haciendo una experiencia yo para los que no me conocen soy de la Alicia y estamos muy contentas en esta comunidad trabajando con niños con los que en este momento están parados por la cuarentena en este momento están parados por la cuarentena paróquia y en la paróquia y en la prisión para mí es una dicha ir a estar en el penal San Roque junto con el padre José Marengo tanto catequésis junto con otras irmás es una experiencia que es el tiempo que la estamos pasando y lo hacemos con mucho cariño porque es un apostolado muy especial también también aquí les voy a dar la palabra a Jenny bueno buenas noches soy Jenny estoy actualmente iniciando estoy comenzando este camino hermoso de la vocación dignitaria y estoy en la formación inicial de la vida religiosa actualmente como dice el evangelio de mañana domingo estoy intentando ser una puertita una pequeña puertita para mis hermanas de comunidad y los demás que se encuentran conmigo para que puedan encontrar la puerta que es Jesús y descubran y sepan que este Jesús nos ama y nos llama a todos y saiban que este y Jesús nos ama a todos buenas noches seis años y quería compartir un poquito sobre la experiencia de la catequesis quería compartir con ustedes un poco sobre la de catequesis trabajamos en equipo con los padres en las semanas tuvimos una linda experiencia el año pasado también con César también con César tuvimos la oportunidad de ir a dar catequesis a Pampas Súmeras la gente había pedido que necesitaban la catequesis porque las personas precisaban la catequesis momento también de compartir la fe con la gente que está a las afueras de la ciudad y que se ve esa necesidad de crecer en la fe de conocer más a Dios y se ve la necesidad de las personas de crecer más a Dios siempre necesitan la presencia de la catequista de que los sacerdotes se precisan la presencia de la catequista en las comunidades desafastadas estemos atentos a salir hacia la gente que nos necesita en especial del área rural sería en especial en las áreas desafastadas muchas gracias muy te gracias dichosa de ser llamada por el Señor y con mucha alegría y sencillez nuestra congregación muy contentos de que el Señor nos llamó de servicio a los más necesitados la alabanza de la catequista y somos elegidas y eso es un orgullo y debemos valorar somos que nos elegidos y no vamos cantar porque nuestras voces no son privilegias pero si no son muy muy buenas Estefania va a leer una oración y así terminamos y nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos y las bendiciones para todo mundo oración por la vocación trinitaria oración por la vocación trinitaria Santa Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo Padre a ti consagroso nuestro hermano Sorángela tú le regalaste la fe para ser fiel hasta el final de sus días tú le regalaste la vida para servir a tus hermanos hasta exponer por ellos tú le regalaste la luz para sonreír cuando sólo cabía tristeza y angustia tú le hiciste trinitaria para hacer presente tu amor donde existía el odio para hacer fuerza dignificadora y liberadora en el lugar de la muerte y de la esclavitud total del hombre te pedimos Padre por intercesión de Sorángela concedas a nuestro Espíritu y toda la Iglesia muchas tradiciones que concedas a toda la Iglesia para servicios que leigas para los servicios que nos ven para la gloria tuya y así es y así es tu voluntad te lo pedimos por Jesucristo con el Espíritu Santo Amén leigimos a Jesucristo no Espíritu Santo hasta pronto muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias muchas gracias a los hermanos brasileños ya que gracias a Dios un poquito saludamos los hermanos los hermanos trinitarios del Brasil que la paz de Dios sea con ustedes adiós gracias buenas noches buenas noches bueno les saludamos que gusto verlos de nuevo aquí estoy enseñando a tocar hasta mientras la guitarra al Padre Manuel está aprendiendo así que nada felices de aquí el Padre Manuel está aprendiendo muy contentos le mandamos un saludo si nos sentimos familia enviamos un saludo así como San Juan de Mata inspiró ese carisma tan maravilloso así como San Juan de Mata inspiró ese carisma como vemos la familia trinitaria se va acompañando de varios miembros así la familia trinitaria está composta de varios membros así es todos nos conhecem como trinitarios e trinitarias algunos nos dicen erroneamente como padres trinitarias contemplativas ahí tenemos as trinitarias contemplativas dos meses sin verlas y realmente les saludamos porque les visto ahí que están en vivo también siguiendo nos ellas desde monastrío de lima acompañando nos por las oraciones yo sé que ellas siempre por las oraciones que están aquí en lima que están por puno que también están por huarás nuestras hermanas trinitarias y le mandamos un abrazo grande que Dios siga haciendo llover muchas vocaciones por eso nos mandamos un abrazo grande que sigan rezando pela orden de santísima trindade estejam donde estiverem por medio de ese anuncio se encuentren a Dios y el otro grupo grande que conforme esta gran familia son los laicos que de verdad forman esta familia son los laicos que vivem con patrón carisma de la orden primitaria he visto varios he visto Nancy Oswaldo también son otros laicos son muchos laicos Gustavo Peña que nos sigue en todas las transmisiones Gustavo Peña que nos acompanha os jovens e las trinitarias de Mallorca también nos acompañan ahora vamos a un continente diferente vamos a Europa escutar os trinitarios estudantes que estão em Itália se preparando para a profissão solene pois agora eles darão seu testemunho vocacional de sua consagração una de las preguntas típicas que nos suelen es justamente una de las preguntas típicas que nos suelen hacer a los religiosos es justamente por el tema de nuestra vocación ¿no? de cantar dame un nuevo corazón como vamos llevando ese proceso también dentro de nuestra vivencia en la comunidad religiosa y pues allí lo que nosotros solemos hacer es empezar a contarles un poco de como fue ese proceso en mi caso podría decir que que mi educación que mi mi deseo de ser religioso en mi caso no de ser sacerdote nació como una semillita ¿no? una cimentinha hola que tal somos de la parroquia santo matrimonial de Nima Perú y vamos a cantar dame un nuevo corazón hola que tal somos de la parroquia santo matrimonial de Nima Perú y le vamos a cantar dame un nuevo corazón cantemos a nuestro Dios sobre tu altar especial señor sobre tu altar mi panillo de amor sobre tu altar señor que te puedo amar pasado de tu presente señor mi amor que te sientas por mi amor que te sientas por su mi que es de mí, yo le guardaré como Dios y yo le guardaré en mi corazón y en el desierto donde me me sonar, habla de ti, yo le confiaré, yo quiero estar en mi corazón, yo le guardaré mi corazón y en el desierto me visitaré con ella, lo guardaré con ella, yo le guardaré con ella, yo le guardaré con ella, yo le guardaré como en tu vida, Señor, Colores limpios, como el cristal, no sé, y volaré a mí, un corazón que será como el tuyo Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal. Tú estés como una miel, un corazón que sea como el tuyo Señor. Vamos a pasar en esta comunidad de Lima mismo para compartir el testimonio de nuestros hermanos, estudiantes, que nos van a compartir también en esta noche como Dios les llamó en una situación concreta de sus vidas. Algunos los conocen, los que son de Lima, pues ahí los dejamos a cada uno de ellos, a nuestros hermanos que forman parte de nuestra comunidad de Lima también. Ellos son postulantes, es decir, están en las primeras etapas de la vida consagrada. Ellos son postulantes, están en las primeras etapas de la vida religiosa. Ahí los vamos a dar paz para que ustedes los conozcan. Y vamos a mostrar para ellos, para que ustedes los conozcan. Y escuchar como Dios les llamó. Y escuchar como Dios llamó ellos. Hola, hermanos. Hola, hermanos. A toda la comunidad, a todas las casas trinitarias. Quiero saludar a todas las comunidades, a todas las casas trinitarias. Vamos, hermano Leiter. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos del Brasil. Buenas noches, soy Leiter. Buenas noches a poder compartir con todos mis hermanos. Y antes de ingresar a dar parte de esta visita, vamos a tener como tres tiempos de preguntas. Y bueno, vamos a empezar. A ver, hermanito Leiter. Así como jugando, yo te puedo decir una cosa. Como es que se llama tu vocación hacia la vida religiosa, ser religioso, ser religioso, ser religioso? O que te fez querer ser religioso, dedicar a tu vida a ser religioso, a vida missionaria? Bueno, yo soy de Lima. Yo soy de Lima. Ahora estoy aquí, en la comunidad. Ahora estoy aquí, en la comunidad. Pero nací en Cajamarca. Y lo que me inculcó a la vida, y me llevó a conocer un poco la vida religiosa, a querer conocer la vida religiosa, a averiguar qué significa, qué significado tenía para mí. Y creo que la gran labor que la tuvieron fueron mis profesores del colegio. Y creo que el gran trabajo que tuvieron fueron mis profesores. Yo soy el más pequeño de los hermanos en comunidad aquí en Lima. Yo soy el mayor de los hermanos de la comunidad de Lima. Soy el menor, soy el más pequeño. Y también aprendí mucho de ellos a ver los momentos más importantes de mi vocación. A ver los momentos más importantes de mi vocación. Y creo que el momento más importante fue cuando me di ese paso. Cuando me di ese paso, decía, quería hacer una experiencia, a ver de qué se trata, y quedarme con lo que yo iba a descubrir. Y creo que en todo este transcurso, lo que he ido conociendo me tocó. Y a ver de qué, en medio de este camino, lo que fui conocido me tocó. Y me ayudó, de alguna manera, gustando. Y también me hace parte de esta comunidad. Bueno, yo recuerdo que en el año 94, 95, era apenas un adolescente, de 15, 16 años. Y esa fue la época que me hice el sacramento de la Eucaristía. Y a un párroco, mi párroco, para tomar el sacramento de irlandés. Y muchas veces, me gustaba mucho como hacían las familias. Y las palabras que decía me llegaban al corazón. Entonces, yo me entusiasmaba mucho porque yo me entusiasmaba mucho cuando él hablaba de la familia. Y a Jesús, pero de una manera así. ¡Ah, Jesús! Y fue María, y fue María. Bueno, yo conocía Jesús, pero yo me fui de una manera. Jesús. Entonces, cuando me hice y hice amistad con un amigo que me pareció. Nos hicimos amigos. Yo era de 6 años, él tenía más de 50 años. Y era apasionante porque cuando él me contaba sus historias de misión, religioso, de sacerdote que estaba en uno y otro lugar y con gente que no conocía pero amaba yo me sentía protagonista yo me sentía protagonista yo decía yo quería ser como él y ahí sé que Dios se valió de esta persona y entonces yo sé que Dios usó esta persona para mostrar mi camino muy bien pasaste la primera fase ahora vamos a la segunda ahora vamos a la segunda como es que llegaste o como es que tu hermano Anthony conociste a la orden trinitaria en todo el momento de tu vocación el querer realizar como eso fue importante en tu vocación pues para que se trago un poquito yo ya venía con una experiencia yo ya venía con una experiencia de vida religiosa yo me encontraba ya yo me encontraba ya yo me encontraba trabajando yo ya estaba trabajando haciendo una vida normal pero siempre estaba al pendiente que yo tenía que volver a la vida religiosa pero yo sabía que yo tenía que volver a la vida religiosa entonces comecei a buscar a la pastora vocacional y varias congregaciones y varias congregaciones y me encuentro allí y me encuentro allí en la orden de la Santísima Trindad la orden de la Santísima Trindad porque nunca había escuchado el nombre la verdad porque nunca había escuchado el nombre y comencé a leer y me sentí a leer San Juan de Mata como pensó San Juan de Mata como pensó libertar los cautivos esta frase me encantó y me dije será por acá y recuerdo que veía solamente lugar en España y yo había estado un tiempo fuera del país y yo no quería fuera del país y yo no quería no pensaba no sabía que había formación aquí en Lima hasta que un día me decidí y dije voy a llamar y llamé porque salió el número de colegas y me comuniqué con el padre saludos para Hernán hablé por teléfono y solamente pero tres preguntas le hice una que se había casa de formación en Lima y dijo claro claro que sí hay dos hay un impedimento mi edad como verán no sé si es tan joven como mi hermano Leiter no lo parece un impedimento porque yo tengo ya soy un adulto y mi vocación es adulta mi vocación era adolescente yo ya soy adulto y mi vocación es adulta y me dijo claro me dice no es inconveniente y la tercera fue y la tercera fue y la tercera pregunta fue y le dijo que no desde ahí me ayudó a llegar aquí en la comunidad y después tenía en un tiempo tenía que hacer una experiencia ¿no? y me convidó a hacer una experiencia después de un año me llamó padre por el celular mi padre que pena no me dice pero tú tienes que venir porque hay un nuevo padre que es formador para Adrián para que converse con él para que haga continues o comiences tu formación yo le dije ok padre ok pero me quedé frío pero yo también tenía otros planes planes para salir y viajar y viajé y después haber pasado medio año que volví nuevamente me comuniqué con el padre Adrián le dije mire yo soy Anthony yo hablé con el padre Hernán enviado su número no estaba acá en Lima y ahora quiero y allí comienza y ahí comenzó algún seguimiento con el padre formador algún seguimiento con el padre formador y yo me convidí hacia la experiencia en la casa del aspirantado el aspirantado para los que no saben es primera experiencia de aspirante de aspirante y después ahora estoy con la gracia de Dios acá viviendo el segundo año y después ahora estoy aquí viviendo el segundo año la orden de la Santísima Trinidad la orden de la Santísima Trinidad con los hermanos y los padres y tú muy bien ya que Anthony está cautivado yo me vine a la a la comunidad yo vine para la comunidad tomando el coche no siempre lo recuerdo un hermano que está ahora en Villa María también un saludo y también a Alexis un hermano que está en formación en Italia siempre el tenerlos presente con ellos el poder conocerlos me permitió llegar y también contarme su experiencia es lo que me influyó un poco más y valoro esto valoro que a pesar de todo yo buscaba pero también Dios pone en el camino personas que te ayuden en todo y llegué en el sentido de tomar un coche porque veo que en mi vida en todo siempre es un recorrido y Dios es el que me guiaba y Dios era quien me guiaba como llegué llegué porque Dios quiso y ahora hermanito later ahora como nace la vocación como llegamos aquí con esta hermosa orden como es como es tu experiencia de vida hoy aquí en la comunidad como ha sido como estás siendo hasta ahora como ha sido hasta ahora cuéntame cuéntame yo estoy muy bien te cuento no sé como vas tú pero bien yo cuento muy bien yo cuento muy bien respondiendo ya que llevo tres años he descubierto que también he ido conociendo a los padres que vivimos en comunidad bueno no son padres son hermanos los hermanos las comunidades y con ellos siempre me aprendió a conocerme también y en este momento siempre me consideré como un jefe también reconozco el valor de que la iglesia nos da para las vocaciones y también nos da la formación ahora me siento muy contento agradecido por toda la comunidad el haberlos conocido a la gran mayoría y siempre hablar con cada uno de ellos la cercanía y como te lo dije me siento bien no sé cómo te sentirás tú quiero escucharte no sé yo me siento muy bien solamente te puedo decir que desde que llegué acá a esta casa de la Trinidad desde que llegué a esta casa de la Trinidad realmente me sentí muy acogido por los hermanos he podido compartir con ellos mi vida mi vocación así como también pude conocer a ellos más profundamente cada uno con sus grandezas cada uno con sus grandezas dificultades como también yo y la verdad para mí es que también como yo porque veo que estoy con gente que realmente estamos yendo hacia un solo camino que estoy con gente obviamente tú y yo estamos en la formación pero yo veo un punto y lo miro a mis hermanos a los tres y digo ¿cuándo estaré en el camino que ellos están? porque es lindo es lindo darles a ellos en sus trabajos pastorales en lo que la misión les llama sea la formación sea el colegio sea en la parroquia es lindo lo que hacen y eso me cautiva mucho me maravilla mucho yo me siento muy feliz me siento muy contento yo me siento muy feliz me siento muy contento me siento muy contento tan simple tan auténticos en la convivencia de ser personas tan simples y tan conviventes en nuestro cotidiano vivamos alegrias y tristezas también porque también somos humanos bueno agradecer a todos a la comunidad de Brasil a la comunidad de Argentina de Chile de Bolivia y a todas las personas que nos siguen en la comunidad de Lima un saludo a todos igualmente a todos gracias por escucharnos a los que nos siguen también y ser un joven que en el que tuvo ocasional animense vaya la pena estas maravillosas cosas de ellos y nuestro hermano José Milton nos vamos despedir con una canción que le pedimos que cantáramos y hermano José Milton entonces nos vamos despedir con una canción de verdad emociona escucharles escucharles su experiencia su vocación y si nos pegamos una canción pues bueno con gusto dice así bueno señor no soy nada señor no soy nada porque porque me has llamado me llamaste has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil y estoy débil porque te has fijado en mí por que olhaste para mí me has seducido señor con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido y me querido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte y no seguir me has seducido me seduciste señor señor hoy tu nombre hoy tu nombre suena más que una palabra es tu voz que resuelve en mi interior que me habla que me habla en silencio en silencio que quieres que haga por ti que quieres que yo faça por ti me has seducido me seduciste señor con tu mirada con tu mirada con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido y me has querido es imposible conocer-te y no amarte es imposible amarte y no seguirte te amar y no seguirte me has seducido seduciste señor Dios se va dando a conocer en la vida de cada uno de los llamados Dios se va dando a conocer en la vida de cada uno de los llamados Dios cuando llama la verdad Dios cuando llama que se va dando a conocer en la historia de cada vida concreta agradecemos a Deide que está junto a nosotros agradecemos a Anthony y a Leiter que está con nosotros le decimos que lo pongan en sus oraciones para que caminan dia a dia en este llamado y pedimos que rezemos por eles para que caminhem no dia a dia con fidelidad y respondiendo lo que el Señor nos llamó nos vamos ahora teniendo a ver la esperanza de que no falle vamos ahora con la esperanza de que todo de este acto y recibimos a nuestro hermano Alexis vamos a receber a nuestro hermano Alexis una de las preguntas típicas que nos suelen hacer a los religiosos es justamente por el tema de nuestra vocación de cómo fue que nació en nosotros ese deseo de ser religiosos de entrar en la vida religiosa de entrar en la vida religiosa y como y como vamos llevando este proceso y como vamos viviendo este proceso dentro de la convivencia como una comunidad religiosa que nosotros solemos hacer que nos hacemos que normalmente hacemos y como cómo fue ese proceso me contara cómo fue ese proceso en mi caso podría decir que en mi caso en particular en la semente y como el tiempo y como el tiempo fue creciendo con la ayuda y el testimonio de muchas personas conozcidas que he tenido de compartir la vida como que se ve la oportunidad de compartir la vida cuando tenía yo ocho o nueve años más o menos y yo era monaguillo allí en la parroquia de mi pueblo empezó como una curiosidad cuando tenía ocho años nueve años y yo era coroña y un abogado comenzó con una admiración a sacerdote todo lo que él decía todo lo que él decía llamaba mi atención y dije pues yo quiero ser sacerdote dentro de mí y yo dije yo quiero ser sacerdote yo falei dentro de mí no compartía conmigo ni ni a mi familia y algunos que le habían que alguna cosa haya para eliminar pues falaban ya va a pasar no va a prosperar como tiempo fue amadureciendo el deseo con 15 años cuando fui estudiar empecé a hacer el discernimiento comencé a hacer el discernimiento entonces allí pues con ayuda de un sacerdote de las seminaristas que estaban allí pues me di cuenta de que realmente yo quería dar el paso yo me di cuenta de que de que realmente yo quería ficar conmigo en el seminario de Dioses y quería ficar conmigo cuando yo vino mi povoado más religioso a Ana María y la me dice ¿por qué no religioso? es el estilo de vida de los religiosos la verdad que yo no tenía mucha idea en aquel tiempo y cuando me dio uno de los folletitos que habían dejado los trinitarios allí en la parroquia que tenían allí porque estaban los trinitarios en la parroquia pues vi a varios sacerdotes conocidos yo vi varios sacerdotes que yo conocía entonces pues fue así como decidí entrar con los trinitarios yo escolí entrar en la congregación después de acabar el colegio en los dos mil días cuando acabé el escino medio comence el aspirantado como santa rosa y así empezó mi andar dentro de la comunidad trinitaria en los dos mil y ya han pasado nueve años ya voy por el décimo en la verdad ya voy por un año número de y con muchas personas que me han ayudado a ir fortaleciendo y haciendo que esa semen y ya como dije no vaya a crecer pues podría mencionar a muchas personas muchas 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 quiero hacer mención especial del padre Rafael que muchos de ustedes conocen que muchos de ustedes conocen porque no tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con él fueron pocos meses que convivi con él yo compartile pocos que compartí pues la verdad que me sorprendieron religiosos me sorprenderon ese tiempo que yo compartille con él y un religioso con tantos años más con tanta poca no falaban no hubo para ninguém además de todo lo que no soy hizo más también de la comunidad como chicos que estamos a todas las cosas que pasan en comunidades también podría hablar del padre Juan Martínez también un padre Juan Martínez con sus cosas como cada uno con su don especial también religiosas con los que he tenido también religiosas como que he tenido la oportunidad de compartir la trinitaria entregada de Valencia a las personas que más precisan de ella y además de las personas físicas y además de las personas físicas y convivir pues también están con los santos también los santos a descubrir como ellos vivieron su entrega a Cristo y ver como como ellos vivieron la entrega a Cristo también también la mejor imagen de seguimiento y de respuesta a la voluntad de Dios no tiene otra imagen de seguimiento de respuesta a Dios que a de María estar disponible para Dios estar disponible para Dios para Dios además de las adversidades y las dificultades como es posible pero ella se confió se abandonó de Dios y se entregó de lleno a Dios para mí de manera especial y creo que para todos María es un ejemplo admirable de entrever y seguimiento a Jesús a Dios de seguimiento de Jesús y de Dios ahora mismo la experiencia que estoy viviendo aquí en Roma en San Carlino pues es con un mismo objetivo invitados a una misión todos estamos convidados a una misión a la misma misión y que pues va a ayudar también para que en un futuro pues yo pueda llevar adelante mi misión sabiendo que lo que yo pueda hacer no es lo único a lo que la orden se dedica en el mundo sino que hay muchísimos campos más en los que uno puede llevar adelante la misión como trivitario pues nada eso espero que no haya sido tan larga mi intervención tomara no haya sido tan demorada esta intervención que Dios abençoe todos en este tiempo tan difícil un abrazo para todos un gran abrazo para todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias agradecemos a Alexis por este testimonio también está Lúcio por este testimonio también está Lúcio signo de unidad ¿verdad? así es nuestro ministro significa servidor ¿no? el que nos acompaña en los cinco países él representa ¿verdad? a todas las comunidades que nos han conocido en esta noche que se han presentado y que han participado y después vienen los jóvenes ¿eh? así que pastor justamente está en esta parte especial nos manda ese saludo la bendición y luego enganchamos con los jóvenes ahí están nuestras hermanas trinitarias de Mallorca también que ya están aquí ahí están también las hermanas trinitarias de Mallorca que ya están aquí por allá nuestras hermanas así que algunas de ellas también nos visitan al penal y realmente es una alegría bueno vamos a ir con el pastor le damos la bienvenida pastor así que pastor damos las buenas vindas al pastor buenas noches querida familia boa noite querida familia me da mucho gusto verlos escucharles a cada uno de ustedes es muy prazeroso verlos escucharles con el testimonio de vida vocacional que han expresado en esta noche y sobre todo pues también por hacer posible que podamos unirnos desde la distancia para que podamos también saludarnos y podamos compartir y orar juntos en esta noche en la cual estamos celebrando esta biblia de oración por las vocaciones yo quería comenzar sobre todo con esta frase que me parece muy adecuada para esta noche que es muy muy adecuada para esta noche me recordar de cada uno de ustedes en mis oraciones porque me han dicho que amo el Señor Jesús y confían en Él y que sienten el mismo amor por todos que forman parte de esta gran familia trinitaria y de este gran familia trinitaria este año nos ha tocado vivir una jornada vocacional de manera muy peculiar muy diferente por ello nos ha tocado también llegar a cada uno de ustedes con respeto y saludo en esta noche creo que para todos nosotros está siendo una gran novedad este momento y también un momento de gran preocupación sin embargo no hay nada mejor que la oración que es aquella que nos convoca y nos reúne también ahora pienso que todos nosotros nos hemos sentido armados tratando de buscar tal vez alguna respuesta o la palabra adecuada en este momento de pandemia que estamos viviendo en el mundo y sobre todo tratando de transmitir esta esperanza evangélica pero la verdad es que no está siendo nada fácil ha sido un tiempo muy difícil para todos nosotros y para toda la humanidad este coronavirus ha venido a trastocar nuestra vida y también nuestra misión pero la enfermedad venía tocar nuestra vida y también nuestra misión pero también ha hecho de que estemos más unidos más comunicados y que también podamos compartir con nuestros hermanos y con todos lo que nosotros somos lo que tenemos y lo que también queremos hacer en nuestra vida lo que tenemos y también el día del buen pastor Jesús se presenta como el pastor del rebaño y la fuerza de las ovejas que reúne en su iglesia San Pedro también nos recuerda que sin Cristo andaban con ovejas descarriadas pero ahora con Cristo han vuelto al pastor y guardián de sus vidas por eso Jesús nos dice yo soy la puerta por eso él dice son la puerta hay una puerta que también se abre el resucitado es la puerta de la vida abundante y eterna la puerta de la vida abundante y podrá entrar y salir y encontrar pastos sí para nosotros Jesús es el camino es la verdad y es la vida y es la vida la muerte la tumba está vacía y la la de la muerte ha sido removida en estos tiempos de confinamiento que estamos viviendo de incertidumbre y de muerte los cristianos sabemos que hay una puerta abierta de par en par como ya lo expresaban algunos que nos conduce a la salvación y a la vida quien conoce a la muerte y entiende su voz conocen sus labios susurrar su propio nombre de pronunciar que venido para que tengas vida y la tengas en abundancia creo que esto tiene que resonar en estos tiempos difíciles que estamos viviendo ahora nos lleva a la vida y abramos las puertas a Jesús y caminamos con Él y caminamos con Él y caminamos con Él junto a nosotros como el buen pastor Jesús caminamos con nosotros y el compañero y el compañero y pasto también de nuestra vida con Cristo resucitado podemos salir de nuestras sombras de muerte para vivir como verdadero hijos de Dios que somos perdidos y vida eterna como verdadero hijos y fin de Dios resucitemos con Él y vivamos también una vida nueva por eso que nos convoca en esta noche es precisamente la oración o las vocaciones podemos describir cuatro palabras importantes sobre la vocación primero la gratitud el ánimo el compromiso y la alabanza así nos recuerda la vocación más que una elección nuestra es respuesta a un llamado gratuito del Señor por eso llegaremos a redescubrirla y también a abrazarla cuando nuestro corazón se abra a la gratuidad y sepa coger el paso de Dios en nuestra vida Dios sigue llamando pero también Dios requiere de corazones abiertos que se dejen traspasar el corazón y queremos que nos invitamos no solamente muchas vocaciones sino tantas vocaciones que habiendo escuchado la voz del buen pastor se consagren totalmente a Dios se consagren a la iglesia al mundo por eso tenemos que orar siempre se consagren totalmente a la iglesia al mundo que los jóvenes acojan confiadamente ese llamado de Jesús sin temor al compromiso con gratitud y con valencia ofreciendo sus vidas al Señor y al servicio también por eso querida familia trinitaria por eso y de la familia trinitaria en esta noche y que la alegría del buen pastor sea también transformador para cada uno de nosotros y que deseemos que nos trinitaria sejam transportadores para cada uno de nosotros de nuestras comunidades de nuestra familia trinitaria que nos continuemos acompañando en medio de esta familia tenemos esta hermosa tarea también de orar juntos los unos por los otros creo que es importante que también vayamos acompañándonos y alentándonos sobre todo con los que están solos con los tristes con los enfermos y de una manera especial también con los más pobres que les está siendo difícil sacar la vida adelante en estos tiempos y recibiendo desafío de lejos en esta noche y tenemos también que abrir nuestros corazones y confiar en Jesús y confiar en Jesús el buen pastor que nos conduce y el que nos conduce y el que conduce y fortaleciendo nuestra vocación para que cada día presente en nuestra vida y descendo nuestra con alegría y sobre todo para que vivamos en fidelidad y perseverancia a la vocación a la vocación trinitaria que todos hemos llamado por eso hoy queremos orar al Señor por las vocaciones de la vida laical a la vida presidencial a la vida consagrada y sobre todo también queremos orar por toda la familia trinitaria para que el Señor nos siga acompañando en este caminar que vamos haciendo juntos que nada ni nadie nos apague la alegría de saber que somos una gran familia y que Jesús derrame su paz sobre nosotros y renueve también nuestra consagración trinitaria y nuestro carisma de servicio redentor en favor de la gracia sobre nosotros sobre nuestra consagración trinitaria en nuestros pueblos donde todos nos hacemos todo lo malo y nos ayuda a vivir nuestra consagración por eso quiero hacer llegar a cada uno de ustedes mi afecto mi saludo mi abrazo y sobre todo de ustedes mi afecto mi saludo mi abrazo mi abrazo mi nombre de toda la comunidad vicarial en esta noche y que seguramente esta noche hay muchos sentimientos dentro de nosotros y nuestras comunidades de poder acompañarnos y de poder también animarnos que sigamos convido a ustedes para que sigamos un camino de esperanza un camino de ilusión un camino de esperanza un camino de esperanza de esperanza para que sigamos orando y sigamos también compartiendo la vida ahora estamos también compartiendo nuestras vidas para que hagamos juntos esta oración por las vocaciones del Papa Francisco también nos invita que oremos juntos por las vocaciones y les invito para que cada uno haga su corazón cierre sus ojos un momentito y juntos hagamos esta oración fecha sus ojos y juntos façamos esta oración Señor Jesús tú que enviaste a tus discípulos a subir a la barca y los protegiste en medio de la tormenta y nos protegiste en medio de la tormenta a nuestros jóvenes a no renunciar cruzar a la otra orilla a ir tras tus huevos a otra margen son de tu mirada amorosa por lo que ha sobrado en sus vidas Señor Jesús tú que nos invitas a tomar las riendas de nuestra vida para ponerlo al servicio del Evangelio en las distintas del Evangelio en las distintas vocaciones si nos dices ánimo no tengas miedo no tengas miedo daimos siempre el impulso necesario para vivir nuestra vocación con alegría y sobre todo la vivamos también con mucho entusiasmo que nos possamos viviéndola con mucho entusiasmo a cultivar a cultivar la actitud en la bienaventurada Virgen a cultivar la actitud en todo la bienaventurada la bienaventurada con valentía y hizo de su vida y hizo de su vida en el eterno canto y hizo de su vida en este camino y nuestra vida como consagrado y que ella también nos ayude a vivir con fidelidad que Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo que es Padre Fijo y Espíritu Santo que es amén y que nos acompañe siempre Amén que nos acompañe siempre Amén Muy bien pues agradecemos al Pastor agradecemos al Pastor que nos compartió su experiencia nos ha mandado su saludo y nos compartió su experiencia mandó nos a su saludación dar paso ahora nuestras hermanas trinitarias de Mallorca ahora pasamos nuestras hermanas trinitarias de Mallorca que hicieron un pequeño vídeo con mucha alegría las compartían sus experiencias así conocemos a nuestras hermanas y su misión en esta ciudad de Lima Saludos a todas y todos nos unimos en esta vigilia para compartir un poquito de nosotras para compartir un poquito en 1810 el Padre Miguel Ferrer funda nuestra congregación en Pelanich, España remundiéndonos el carisma y la espiritualidad trinitaria desde entonces nuestras primeras hermanas empezaron a ejercer su misión liberadora en España Perú Bolivia y Guatemala fundarame en España en España Perú Bolivia y Guatemala soy trinitaria de Mallorca y el sexo trinitaria de Mallorca me preguntan por qué me preguntan por qué me hice y yo estaba pensando por qué me hice y yo me pregunto un mes con él hace un tiempo muchos años era más grande que me planteé cuál era el sentido de mi vida en ese momento fue para descubrir también el carisma trinitaria y la descubrió el carisma trinitaria y que a través del servicio de los hermanos nosotros me di cuenta que a través del servicio de los hermanos un servicio para los demás ya me pareció que realmente por ahí podía empezar a caminar y hace circunstan que estuviera ese camino Hola soy María hoy soy María soy de Mallorca de Mallorca y entonces llevo ya casi 35 años tengo 35 años aquí y mi trabajo es como ya fue mayor pues apoyo en el hospital voluntaria del hospital apoyar en el hospital soy voluntaria del hospital y comunidades cristianas de los perritos y abierta a todo el que se presenta y es está una pastoral en una prisión y la situación no es bonita la situación aquí no es muy buena con todo lo que estamos viviendo hola hola yo soy Tania y les quiero contar un poquito de mi historia y yo quiero hablar para ustedes mi historia bueno provengo de una familia de ocho hermanos les cuento que alrededor de mis 15 y 20 años quería cambiar el mundo lo que como todos para ello me meter a estudiar administración bancaria ganar mucho dinero y repartirlo a los pobres que curioso entre mis sueños un día me di cuenta que yo bueno también era pobre y que no podía solventar muchos estudios así que no quedaba de otra y empecé a trabajar y bueno estando de trabajo en trabajo también viví la vida aprendí a tener amigos y a disfrutar de la noche de las risas y del trago no digo que soy una convertida con mayúscula porque creo que no era tan mala pero después de unos años de vivir la vida como yo lo pensaba y luego de estar en un grupo de jóvenes que después de preparar temas y dinámicas sobre valores nos llevamos a los pueblitos y los cerritos juntábamos a los niños y compartíamos con ellos lo preparado a veces recuerdo a esos amigos y espero que estos niños y niñas hayan crecido con una novedad en el corazón pasado el tiempo bueno como todo a través de una invitación de las hermanas inicié mi experiencia con ellas en el proceso de conocerlas de gustar el carisma y espiritualidad trinitaria también me di cuenta que en cada momento de mi vida la Virgen María me ha acompañado y que Jesús siempre ha sido mi caballero así siempre lo he llamado porque ha dejado que cambie a mi propio ritmo y ha permitido que voy a tomar mis propias decisiones ser seguidora de Jesús y su buena noticia no es sencillo para nadie ni siquiera para ti que me estás escuchando ¿verdad? porque cuando te preguntan ¿por qué a mí? ¿por qué Dios deja que haya pobres? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? o cuando te dicen ¿usted que está más cerca de Dios? o cuando te dicen por ejemplo ¿por qué es así o asá? si estás en la parroquia cada semana o todo el día ¿por qué vos estás en la parroquia todo el día? yo pienso y digo ¿acaso por seguir a Jesús no puedo tengo que dejar de sentir? ¿será que por seguir no puedo estar triste o molesta y simplemente dejar de sonreír por un instante? ¿acaso seguir a Jesús es dejar de sentir? por ello digo que no es sencillo ser testigo del amor misericordioso de Dios aunque siempre es posible entre una cosa y otra ya han pasado casi once años de estar con las hermanas no estoy de rodillas todo el día eso quiere decir que no reza todo el día tampoco contengo una sonrisa a las 24 horas el misterio de Dios sigue siendo misterio pero lo que sí puedo decir es que a pesar de las dificultades y que la vida no es color de rosa estoy convencida de que Dios me ama tal y como soy que me invita cada día a ser mejor persona para el servicio a mis hermanos y hermanas y pienso que está totalmente prohibido olvidar que quien se aventura a dejarse guiar por el maestro obtendrá el ciento perú finalmente desde nuestra firmación por ser comunidades sana y sanadoras en las diversas culturas sus convivisiones y espiritualidades buscamos ser una comunidad de mujeres caminantes en la danza de la vida realizadas en la comunión soberana de los sueños compartidos de los gozos esperanzas y resistencia de nuestros pueblos que desafían a asumir el profetismo de la vida digna y a tejer el anhelado buen vivir la vida en plenitud el reinado de Dios ¿Qué tal? Buenas noches Hoy, buena noche ¿Cómo están? ¿Cómo vosotros están? agradecemos a todos los sacerdotes que nos acompañan en esta noche en este momento comenzamos con la parte joven y los delicitarios muy contentos que nos hayan convocado y que, bueno, podemos estar padres muy contentos estamos llegando casi a la medianoche de esta hermosa transmisión de la vigilia y el buen pastor agradecemos a todos que en el fio parque los que en un rato nos van a poder escuchar en un momentito vamos poder ouvir los jóvenes convidamos ustedes a ficar a través también de la en el YouTube y ahí también lo van a encontrar en la traducción en portugués por otra parte también convidamos a que puedan dejar sus mensajes nos comentarios gracias que bueno ver vos Virginia Peralta también que bonito ver a de Mallorca tenemos algunos mensajes más para el Padre Pastor dice saludos y bendiciones y acudirte mucho dice Edwin así que bueno gracias a todos que están conectados a todas las personas que nos están viendo en este momento a través de la de la cuenta de Facebook y también en el YouTube saludos a todos a todos que están seguiendo la transmisión del vivo ahora voy a invitar a Jair desde el Perú esta noche esta hermosa Vigilia de César Buen Paz Nesta hermosa Vigilia de Jesús Buen Pastor Hola Buenas noches Oi Buenas noches Argentina Brasil Chile Argentina Brasil Chile Bolívia también Italia Mallorca Mi nombre es Jair estoy aquí en la coordinación de Lima y mi testimonio de vida con la vida que me toca la vida católica es muy buena creo que Dios ha estado conmigo en los momentos difíciles en los momentos de alegría y es una vida muy particular de alegría yo veo que mis chicos los papás particularmente yo veo que mis padres en misa y si bien es cierto mi mamá y papá no son mucho de participar mi familia no hay mucho de participar y que yo esté aquí ya hace 8 años sea un angelito me faltan las alas y mi coronita si no soy una persona no hace que yo sea un manjo un manjino les cuento rápidamente tengo poquísimo tiempo también para pasar a metroporía de la gláudia lo primero es que llegué aquí yo llegué aquí la primera comunión yo siempre ficaba dormido de un buen yo llegué fui 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 ficando apaixonado yo llegué a mi el Ministerio de Música y decidí qué es lo que quería hacer y decidí coordinar el grupo de acólitos y conforme, o sea, para mí era la vida que tenía era muy bonito porque me iba a vivir en la universidad estoy rodeado de buenos amigos yo tengo buenos amigos vamos a la universidad y Dios jamás me dejó y eso soy yo, ¿no? soy una persona tranquila una persona tranquila con muchas ganas de hacer cosas creo que soy una persona muy perseverante y Dios también porque nunca me dejó porque siento esta energía de seguir adelante pese a los problemas que pueden ocurrir y yo sé que es Dios es Dios yo sé que Dios es a causa de que yo aún continúe no deje de ir de ir a frente y bien decían aquí mis compañeros de Lima que a veces te encuentras con personas que te ayudan y es verdad las personas no llegan porque sí y Dios me puso las personas en el momento en el momento me siento me siento muy contento de tener a familia que yo tengo con problemas y alegría también llevando ciencia de la comunicación y este año ha sido una Semana Santa también muy diferente no la peor este año fue una Semana Santa muy diferente no me imaginaba estar detrás de nunca pensei de una computadora o una consola para que se pueda ayudar de una manera u otra las misas de Semana Santa y así una experiencia increíble para asistir a misa de Semana Santa porque no suelo despertarme temprano pero ahí estoy y me quedo con yo no acuerdo cedo mas mas bueno estoy fico en la misa estoy en la misa y si y la comunidad donde estés en el coro estés en el grupo de acólitos estés en primera comunión en confirmación en el grupo donde estés siempre tienes que dar aonde você está siempre tem que dar ofrecer o que você tem y también me queda claro que la oración es sumamente importante la oración es muy importante cuando estoy un poco mal estoy triste la oración cuando estoy triste tengo el privilegio de estar en el altar aquí en la parte de atrás yo puedo estar en el altar en la parte de atrás de la parte y eso me motiva llego a la universidad a las 6 de la tarde a las 6 y media a las 6 y 45 a las misas a las 7 y tengo que venir corriendo me ha tocado la oportunidad de hacer eso y son las ganas venir a misa es lo que me reconforta más vir a misa es lo más bonito me preguntaron por qué no fui sacerdote me preguntaron por qué no fui sacerdote porque no soy sacerdote no soy sacerdote no soy sacerdote no soy sacerdote pero también tiene sus hijos sus hijitos aquí que comparten igual el padre Jorge el padre Hernán el padre Pastor también tendrá sus hijitos no de sangre pero sí de espíritu y eso nos hace una buena comunidad y como puedo ya para finalizar comparar o unir tenemos una buena comunidad pues para mí es la solidaridad no me cuesta mucho decir si te puedo decir como a gente puede puede tener una buena comunidad y es por la solidaridad pero me gusta escuchar las personas adultas las personas mayores porque me comparten su experiencia y eso me ayuda también a tener esa capacidad de tener yo gusto oír las personas las personas las personas mayores estar ahí con la persona creo que me define en mí como ser además de ayudar y estar con esta de la tecnología ficar con las personas me ayuda mucho pero repito y vuelvo a recargar y espero que los jóvenes me escuchen siempre que Dios jamás jamás nos abató tomar los jóvenes que nos va a compartir su momento pero les tengo una cancioncita de dos hermanas que nos han tengo una música de dos hermanas que querem enviar su áudio y las lamentablemente no conseguiram ficar estar aquí pero bueno tenemos el áudio y si me da la oportunidad de otros países y compartir en las comunidades espero me me tengan bien me reciban con los brazos abiertos y a todos los jóvenes también muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias Jair buenas noches a todos ¿cómo están? bueno estamos realmente muy contentos de poder ser parte de los jóvenes también de esta noche de esta vigilia del buen pastor estamos muy contentos de estar aquí de estos testimonios que se han ido dando en torno a las vocaciones ¿no? y cuántos de nosotros nos vamos haciendo en nuestro día a día un montón de preguntas así que bueno muchas gracias a todos los que se van sumando pasaba Jair que es de Perú que nos está ayudando además con toda la cuestión técnica desde allá es un gran equipo que está trabajando mucho en esta noche para que esto se pueda llevar adelante así que bueno estamos muy muy contentos de poder estar presentes y me quedaban muchas frases realmente de lo que iba compartiendo Jair esto de poder dar algo estemos donde estemos ¿no? ahora cada uno desde su casa por esta situación de cuarentena pero también cada uno moviendo su comunidad aún incluso en cuarentena así que bueno es momento de quedarnos un ratito más en Perú porque tenemos una sorpresa vamos a pasar a darle la palabra a otra joven de esta comunidad a Ariana así que bueno los invito a quedarse escuchando por supuesto que esto recién comienza todavía bastante vigilia por delante bien ahora una joven a Ariana va a compartilhar hola que tal somos de la parroquia Santísima Trinidad Lima Perú y les vamos a cantar dame un nuevo corazón una canción dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte un corazón para adorarte dame un nuevo corazón Señor dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte un corazón para servirte tan nuevo corazón tan nuevo corazón limpio como el cristal dulce como el cristal un corazón que sea como el tuyo Señor limpio como el cristal como el cristal como el cristal como el cristal como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor como el tuyo con el tuyo un nuevo corazón Jesús para adorarte un corazón para adorarte para servirte corazón para adorarte Señor pesas un corazón por adorarte cobrando Gracias. Ouvimos a una de nuestras hermanas, Arianna, que se ha hablado con una de nuestras hermanas. Muchas gracias por compartir con todos nosotros y seguramente que también puede salir el servicio en la comunidad. Dame un nuevo corazón, nos dice esta canción muy bonita. Me da un nuevo corazón, señor. Muy bonita. Esta noche de vigilia, esta noche de familia. Noite de vigilia. Noite de familia trinitaria. También, a través del perfil que tiene vocación roja y azul en Facebook. Y también, a través del perfil de vocación roja y azul en Facebook. Y también, las personas que pueden ver desde YouTube. Ahora sí, le vamos a dar el paso a Claudia, que le trae el paso para la cirugía. Buenas noches, Padre Jorge, Padre Pastor. Pero como empezó esta vez, tengo 8 años de catequista y llegué gracias al Padre Rafael. Padre Rafael. Padre Rafael. Yo tenía mucha curiosidad para saber lo que era ese pancito blanco. Yo tenía mucha curiosidad para saber lo que era un pancino blanco. Y a los 9 años, el Padre Rafael me pregunta tanto lo que tiene tanta curiosidad. Y a los 9 años, el Padre Rafael me pregunta tanto lo que tiene tanta curiosidad. Y a los 10 años, el Padre Rafael me preparó para hacer mi primera comunión. Él me dice, el domingo 20 a las 5 y a las 7. Mi mamá no estaba muy de acuerdo hasta que hiciera la primera comunión. Mi mamá no estaba muy contenta. Yo tenía la culpa de todo. Yo me reí, no entendía muy bien en ese tiempo. Pero fue muy muy gracioso. En una misa normal, sin tanta fiesta, sin nada, 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 sin nada. Teni vestido. El Padre Rafael me pregunta mi primera comunión. El Padre Rafael me pregunta mi primera comunión. Y en este camino, como los 10 años, le digo, mamá, me quiero confirmar. Hoy se dice, yo le digo, mamá, quiero hacer la confirmación. yo quiero que usted continúe en la paróquia no, no necesita yo era muy rebelde yo me reí le dije, bueno, mi madre no está yo dije risadas y luego comencé me confirme me animaron y me comenzaron a decir por qué no era catequista me dieron fuerza y me comenzaron a decir por qué no era catequista y yo dije, mi madre quiero ser catequista y yo dije, mi madre, quiero ser catequista ahora pasaron dos años y le dije, mi madre, ya no te estoy pidiendo permiso voy a ser catequista pasaron dos años y yo dije, mi madre, voy a ser catequista mi madre me quedó mirando y me dijo por qué mi madre me quedó mirando y me dijo por qué y me dijo por qué y me dijo por qué yo quería pertenecer yo quería pertenecer a una parroquia yo siento que Dios Trinidad esteve conmigo siempre en todo momento siempre estaba el padre Rafael el padre Rafael él comenzó él y mi madre el padre Rafael que no se están viendo que nunca están solos los jóvenes los jóvenes tienen que saber que nunca están solos Dios está con ellos Dios está con ustedes en todo momento él tiene los caminos a veces un poco tortidos él tiene los caminos un poco tortos él no nos deja nunca el padre Manuel el padre Jorge el padre Manuel los padres que están en Lima de él y se han aprendido y decirles me siento aquí y me siento acá pero sé que ellos me van a aconsejar y van a estar y yo quiero hablar conmigo y hacer una buena conversa ellos me aconseñan que Dios sigue caminando con nosotros, Dios caminó con nosotros, Dios y sigue liberando cautivos. La misión de todos los trinitarios es liberar cautivos y no perdonar cautivos. Es la misión de todos nosotros. Bueno, Claudia, muchas gracias por esta conversación. Bueno, Claudia, muchas gracias por esta conversación. Gracias por poder sentirnos familia, de conocer también los testimonios de cada uno de los jóvenes, esta convicción por el servicio que transmitiste tan claramente. Es realmente muy, muy lindo escucharte. Yo hace un ratito, cuando despedí a Jair, me parece que me presenté. Mi nombre es Mayra. Mi nombre es Mayra. Soy de la comunidad trinitaria de Villa María. Soy de la comunidad de Jóvenes de aquí, de Villa María. Vamos a repasar algunos mensajitos que van llegando a través de la cuenta de Facebook. Vamos a leer algunos mensajes que llegan. Adelante siempre, jóvenes trinitarios, dice Marta Pizera, Flor Pérez Echeverría. Una frente, jóvenes trinitarios. Dios los siga bendiciendo y aumentando la oportunidad de la comunidad trinitaria, dice Claudia. Nancy Chico dice, Claudia, gracias por tu testimonio. Te abrazo y acompaño con mis testimonios. Año firme y adelante, como nos repetía siempre. Van llegando muchos, muchos, muchos mensajes lindos a través de las redes. Así que te invitamos también a vos que estás del otro lado. Convidamos a vos, vos que estás del otro lado. Podés continuar muchas veces de hacer alguna pregunta. Si te estás haciendo alguna pregunta, animándote a dejarlo en los comentarios. Así podemos, entre todos, y con los presentes en la noche de vigilia. Y vamos a seguir con algunos testimonios. Vamos continuar con algunos testimonios. Una persona que está ayudando a gente con una traducción en portugués. Es una joven de Brasil, de San Pablo. Se llama Emerlyn. Se llama Emerlyn. Y vamos a escuchar la palabra, por supuesto, para que pueda sonar a la noche. Gracias. Buenas noches a todos ustedes. Sejam muy bienvenidos. Buenas noches a todos ustedes. Sejam bienvenidos. Aquí en Brasil, ya estamos un domingo. Que horas son? Aquí en Brasil, ya estamos un domingo. Ya son meia-noite 22. Ya es meia-noite 22. No tenemos un fuso horario. Mas, enfim. Que bom que ustedes están con nosotros. Queremos compartir con ustedes una canción. Queremos compartir con ustedes una canción. Esta canción, ella menciona el trecho inicial de la carta de San Pablo a los filipenses. Esta carta de San Pablo a los filipenses. Este trecho, esta passagem, nos hace recordar el cuanto nosotros cristianos tenemos de luchar y caminar mucho para tener este sentimiento Pelo menos el sentimiento, el deseo y esta certeza de llegarmos al cielo que hay algo tan grande dentro de nosotros. Esta canción se llama Viver para mí a Cristo. Con la ayuda del traductor, ustedes van ver como la letra es linda. Ah, quiero comenzar con mi letra. Señor, preciso te dizer que no me esquecer que no estoy solo en esta batalla la letra es linda. Por favor, estoy en esta batalla ¡Gracias! 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 Como que nós possamos ao menos ter essa sensação, essa vontade de ter o coração dividido como o apóstolo Paulo, de ficar en este mundo por el Evangelio, pero también con un deseo de partir luego para el cielo, para contemplar esta eternidad junto de Dios. Un abrazo a todos ustedes que nos acompañan. Yo continúo con las traduciones. Y es eso. Tengan todos un buen fin de semana, una buena semana y se cuidan. Cuidan de quien ustedes aman. Muchas gracias. Fiquen con Dios. Emelie, muchas gracias. Gracias también por regalarnos tu canto, tu voz, muy bonita también. Muchas gracias. Y seguimos en vivo en esta transmisión y como ya lo habíamos dicho al principio, al inicio de la transmisión, agradecemos a todos por todo el trabajo que han venido realizando durante la semana, por la organización, por la coordinación. La verdad que está saliendo todo muy bien. Adiós, gracias. Así que agradecer a toda la familia trinitaria que ha puesto todo el servicio. Muchas gracias a toda la familia trinitaria que está saliendo de la mejor manera posible. Un servicio para que todo pueda salir muy bien. Estamos presentiendo esta vigilia, siendo la hora 027, acá en Argentina. Ahora somos meia noche y meia aquí en Argentina. Ahora seguimos con más testimonios, seguimos con nuestros hermanos, continuamos con más testimonios que llegan a esta linda noche, esta hermosa vigilia que llegan a en esta noche y en esta hermosa Virginia. Vamos a saludar a Marcelo, un joven de Bolivia, que está aquí para compartilharse el testimonio. Hoy, Marcelo, buenas noches. Bueno, primeramente me llamo Marcelo Mamán, soy de Sucre, Bolivia. Soy de Sucre, Bolivia. Soy de Sucre, tengo 20 años. ¿Puede? 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 Es mi primera comunión, yo estoy en la palabra. Bueno, en la pastoral juvenil hacemos distintas actividades, hacemos diferentes actividades, hay más resaltes en la misión, es donde nos recaudamos alimentos y vamos a los pueblos más necesitados de aquí. Recolhemos alimentos para los pueblos que más precisan de aquí. Armaramos canastones, vamos con todos los jóvenes de la parroquia, vamos con todos los jóvenes de la parroquia, a los distintos pueblos, se les da un pequeño canastón, se les da un pequeño canastón, se les da un pequeño canastón, la palabra de Dios, se evangeliza, se convive con los niños, y aquí esta actividad se hace siempre la palabra de Dios y la evangelización. por esas fechas se hace un pequeño baile de chuntuntis para el Día del Niño y es lo que más resalta en la pastoral y en la parroquia de aquí. Hacemos la actividad y la crianza. Solamente eso. Gracias. Y nos ha pastorado aunque fuese una parroquia, ayudamos a recibir. Bueno, muchas gracias Marcelo, muchas gracias por tu testimonio. Realmente, hay un sacerdote, el Padre José Miguel, que ha hablado y mucho acerca de las misiones que ustedes realizan ahí en Bolivia. Hay una comunidad muy grande de jóvenes, además, así que nos vemos que todo esto que hacemos es que es fácil en la Bolivia. Todos juntos también, siendo parte de alguna de esas misiones, ¿por qué no? Están llegando muchos mensajes a través de la cuenta de Facebook. Saludos, querida Emmerlin, también. Buenas noches. Qué bueno estar unidos, compartiendo la vida y la esperanza. Abrazones para Emmerlin, Buenas noches. Qué bueno estar juntos, partillando vida, esperanza. Y nosotros vamos a seguir compartiendo algunos testimonios. Es momento de volver a Argentina porque hay otra joven de la comunidad trinitaria de acá de Villa María que está preparada para compartir su testimonio y para compartir también su testimonio. Estamos en comunicación con Juli Brustini y la comunidad allí. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, yo soy Juli, soy de Villa María, Córdoba, de Argentina. Y bueno, yo vengo a aportar un poquito de música, que es lo que me gusta hacer en la iglesia. Y me va a acompañar Pablo y vamos a hacer una canción que nos gusta mucho. Bueno, espero que la disfruten mucho, así como la vamos a disfrutar nosotros y que todos tengamos la vocación de ser sal y luz. Esto dice más o menos así. luz del mundo deja de ocultarte en lo profundo sal. sal de la tierra cuida tu salvo nunca lo pierdas Anuncia la palabra Con horas es tu vida la que habla Ayuda a tus hermanos Que el mundo necesita de tus manos Sal y luz, luz y sal Mezclado entre la gente Está Jesús en la ciudad Demostrará la verdad No habrá noche en tu vida Serás siempre un despertar De un bus si tú iluminas No puede ocultarse la ciudad Sobre la cima Sale siempre Mirando hacia el cielo Con los pies en el presente Y aunque quizá tropieces No olvides que Jesús cayó tres veces Levántate y camina Que con tu andar el mundo se ilumina Sal y luz, luz y sal Mezclado entre la gente Mezclado entre la gente Está Jesús en la ciudad Mostrará la verdad No habrá noche en la ciudad No habrá noche en tu vida No habrá noche en tu vida Se lo sienten despertar Sal y luz Luz y sal Luz y sal Mezclado entre la gente Bueno, muchas gracias esperamos que sigan disfrutando esta vigilia y que nos unamos todos en Jesús Buenas noches Muchas gracias este gostoso vigilia que estamos haciendo para Jesús de nuestra comunidad, así que una alegría poder escucharlos de nuevo y por traernos todo su talento y también al servicio cada semana en la comunidad acá a través de las redes, a través de las distintas plataformas aquí con nosotros Jesús, buen pastor que han preparado la comunidad trinitaria en esta noche seguimos aquí en vivo y ahora nos vamos a hacer en comunicación vamos a escuchar el testimonio de Abel en Bolivia que ya está preparado como decía Mayra hace un rato vamos a comunicar con la gran comunidad en la comunidad en Bolivia en Bolivia así que nos vamos para allá desde Argentina viajamos hasta Bolivia Abel buenas noches de unidad de Bolivia buenas noches Abel te pedimos si puedes activar tu micrófono porque ya estamos escuchando estamos esperando que Abel pueda activar su microphone un ratito porque ya estamos escuchando ya estamos escuchando su su voz son poquillas de gente pero ahí estamos avisándole gente de producción que está trabajando para que Abel pueda compartir su su testimonio que podamos escucharlo en esta en esta noche a ver Abel contamos que nos vamos a ouvir o que dice nesta noche allí encontrarnos como vocación roja y azul donde siguen llegando mensajes uno es de procuren un Facebook rocha y ahí tenemos también otros saludos para los hermanos de la comunidad de nos cantaron Juli y bendiciones una canción muy bonita muy bacana es nuestra tarea en esta tierra de poder iluminar gracias por compartir su canto que nos hace en esta tierra obligado por la parchilla seguimos en esta dios abenzó de vos para luego tomar contacto continuar en esta noche tratando de retomar su palabra para nos contactar como veo muchas cosas pero bueno ya vamos a estar nuevamente en esta bailada aquí en esta transmisión hace un ratito también en esta noche en esta velada que fueran compartiendo tienen alguna falta de retomita que estuvieran compartiendo también lo pueden hacer así que están todos muy bien en las redes sociales pueden hacer alguna pregunta que han de todos están convidados por ahí para hacer sus preguntas son bueno aquí en Argentina 031 y bueno muchísimas personas que nos tienen compartiendo la linda linda velada que tenemos en esta transmisión que está llevando adelante la comunidad trinitaria y que en esta noche están muy bien como comunidad novedades para ustedes que nos están seguiendo con nuestra vigilia muy bien como están ustedes oye si como estás estamos esperando nuestro amigo abel que se pueda reconectar porque no se escuchaba pero igual nos invitamos bien decías tú a las comunidades que aún sigan ahí continuamos esperando a nuestro amigo abeo para que se pueda conectar ser a los que que están a los a la transmisión un fuerte abrazo para para ellos de todas las comunidades a los demás jóvenes estamos todas las expectativas un padre pastor un poquito sobre ti obligado por que nos podrías contar un poquito sobre ti bueno en un poco sobre vos años soy comunicadora social y soy parte de la comunidad joven soy comunitadora social yo parte de algunos servicios en la comunidad primitaria ya sea en la fundación en un momento la fundación primitaria de María y la verdad que no contribuí en muchos grupos pues que tienen la comunidad comunitaria la verdad estoy muy contenta de ser parte de la gran familia comunitaria convidado a todos los jóvenes que en este tiempo quisieran participar y también agradecer a ellos y pedir por la venza para cada un de todos ustedes y poder dar un poquito de lo que tengo cuando Dios al servicio y estar con vos gracias para servir a mis hermanos mando para Abrazos fortes, no voy a dejar de decir que me siento muy contenta de ser parte de ustedes. Pedimos que nos esté escuchando mientras que Abel está volviendo a reconectarse por el Zoom. No sé si Paz, puedes activar tu micro, por favor. No sé si puedes también conversar con nosotros. Hola, soy Paz, soy María. Hola, soy Paz. Voy a hacer una canción que se llama Todos los nuevos. Voy a cantar una canción que se llama Todos los nuevos. No toco ningún instrumento, entonces voy a cantar este instrumento. No, les voy a tirar un dato. Yo soy, formo parte del coro. Yo quiero decir que yo soy del Ministro de Música. Sin ellos, todos los domingos espero el horario para ir a verlos. Y bueno, estoy acá. Así que vamos. Empezamos. Bueno. Bien. Bien. Buenas noches de cantar, maestro. Estou aquí. Voy a comenzar. Buenas noches de cantar. Buenas noches de cantar. Buenas noches de cantar. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Hay un micro conectado ahí. Todo lo haces nuevo, Jesús, mi vida es tu amor. Escuche lo que digas acá va a salir en el vivo. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia, quema con mi fuego mi vida. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Bueno, gracias. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Gracias. 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 Vamos a ver si se pudo reconectar a Abel. Vamos a ver si está presente, si lo podemos escuchar. Abel, andás por ahí, Abel. ¿Podemos escuchar? ¿Bien? ¿Bien? ¿Esto está presente? Abel, ¿nos escuchás? ¿Abel, nos escuchás? ¿Vos nos escuchás? Bueno, vamos a continuar entonces con los testimonios que tenemos previstos para esta noche. Hay muchos jóvenes en esta madrugada ya en Argentina. Vamos a continuar con las testimonias que tenemos para esta noche. Hay muchos jóvenes aquí. Pablo Calma, que hace un ratito lo escuchábamos tocando la guitarra y cantando un poco con Julia. Así que Pablo, bienvenido a esta noche nuevamente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pablo, bienvenido. Como yo me presento, Mayra. Hoy, ¿qué tal? Buenas noches. Pertenezco a la Comunidad Trinitaria de acá de Villajarria. Tenía 27 años. Pertenezco a la Comunidad Trinitaria. Así que armé algo que no sé si va a llegar a cabo, pero espero que funcione. Para un poquito variar y no ser tan estudiante. Vamos a ver si lo que hay que preparar. Vamos a empezar. No sé si se logra leer. Bienvenido. Capaz que está al revés, pero no sé si se logra bien. Bueno, empecemos por mi comienzo. ¿Cómo empezó todo esto? Vamos a ver. En la Comunidad. Vamos a comenzar. Recuerdo que... ¿Cómo comenzó a producir una Comunidad? A donde actualmente estoy. Yo me acuerdo que a mi familia me hablaba mucho de la parroquia. Y va a donde los padres le dicen. Y nada. Como que no queda otra. Así que íbamos por compromiso. Y como todo chico por ahí correteamos, jugamos. A gente iba solamente de compromiso porque no tenía otro chico humano. Que todo chico hace, ¿no? Así que bueno, seguimos yendo a la parroquia, todo por obligación. Y hasta que el Señor se apareció en mi vida. La verdad que fue muy fuerte esto. Apareció una persona muy importante. Se llamaba Gustavo. Y fue el que por ahí me captó, me atrapó para poder formar parte del grupo. A todo esto, digamos, a un grupo juvenil, donde no sé si conocen a algunos. A la copa de leche, no sé. A donde se encuentra gente, chicos. A hacer actividades para un bien común. Y también para salirnos de la calle, para internarnos un poco. Para poder derrumbar o caminar sobre la fe. Nos juntábamos, hacíamos una pequeña actividad y terminábamos con una oración. Y bueno, yo todavía estaba ahí medio en duda. Pero ya iba en la parroquia. Ya con ganas, ¿viste? Porque vos te juntás con los chicos. Que, no sé, te iba a teach. Empecé a formar parte del coro. La verdad que todavía algunas cosas me cuestan. Como cantar y eso. Pero la vamos a ir caminando, ¿no? Gracias también a otras personas que me estaban. Y surgieron etapas medias difíciles en mi vida. Y ahí, a donde aparecieron prácticamente las crisis. ¿Y qué son las crisis? Son cambios que se presentan en tu vida. Y a veces afectan tanto que te ponen ciego. No podés ver al Señor. No podés estar presente. Por ahí te aislas un poco. Pero yo creo que él es muy sabio. Y sabe cómo encaminar a la gente. Así que, bueno, de a poquito me fue trayendo. Ahí ya crecí un poco. Y, bueno, conocí a Jessy. Donde formamos un grupo juvenil. Donde tuvo bastante tiempo parado. Y nosotros le dimos prácticamente constancia. Así que... Aparece este cantito. Donde nosotros prácticamente tuvimos unos años medio duros. Muchas, por ahí, dificultades que no nos poníamos de acuerdo. Cosas que... Bueno, que no coordinábamos prácticamente. Somos personas muy diferentes. Pero creo que Dios también aprovecha los momentos y los lugares. Así que... Bueno, puso a Jessy en mi camino. Puso a personas muy importantes. Como el Padre Jorge. Que, la verdad... Es una persona que no ha... No ha... Sabido encaminar mucho. Y la verdad que no ha dado mucho apoyo. En lo que es los jóvenes. La verdad que es la familia trinitaria. Y el año pasado... Y la familia trinitaria. Es donde surge el grupo. Cuando pasaron... Mucha gente se juntó. Mucha gente... Un grupo nuevamente. Por ahí se acercó a la parroquia. Sabiendo un poquito lo que era... Lo que es esta familia trinitaria. Que la verdad que es bastante agradable y acogedora. Es muy agradable. Es muy agradable. Es falladora. Llegás y... No sé. Somos uno más de la familia. Yo creo que... Usted llega y sientes aparte de la familia allí. En los trinitarios con todas las personas. Te abren todas las puertas. Están todos a tu disposición. Están siempre dispuestos. Algo... Más que seguro que... Una mano, un hombro o lo que sea te... Siempre te dan a mano. No colo. Bueno, estoy bastante contento con lo que son los trinitarios. Con lo que es la parroquia. Estoy muy contento con los trinitarios. Los apoyos que tenemos. En la parroquia. En la parroquia. Apoyo que no estemos. En la parroquia ha sido un pilar muy fuerte. Porque el proyecto que hemos... Un pilar muy fuerte. Para los proyectos que no es. Ellos nos apoyan a toda costa. Por más que a veces no estén de acuerdo. Apoyan mucho. O sí. Como que no hay ningún... Por más que ellos aún no concordan. Más siempre nos apoyan. La verdad que estoy más que agradecido. Y bueno. La verdad que estoy más que satisfecho. Me han dado mucho más de lo que yo he dado. Mucho de respeto. Ellos me dieron mucho más. O que yo he puesto. O que yo he puesto. Podría haber sido por ella. Puede haber dado. Que me brindó toda su familia. ¿No? Los que me están acogiendo ahora. Estoy parando su casa. Por eso. Si ven un hombrecito de Juli ahí. No soy Juli. Soy Pablo. Así que. Muchas gracias. Es un poquito. Para la familia. La familia de Juli. Que me dieron más espacio para mí. En su casa. Que la verdad que el señor. Siempre está presente. Mi experiencia de fe. Un ser que yo he dado. Y la verdad que. Siempre. Que me dieron mucho más. O que yo puedo dar. Y gracias a Dios. Ha puesto las personas correctas. En mi camino. Para poder seguir adelante. Así que si. Dios siempre colocó. A las personas correctas. En mi camino. En mi relación. Que él va a saber poner las personas correctas. En su casa. Así que. Muchas gracias. Somente Dios. Saber colocar las personas correctas. En tu vida. En tu camino. Muchas gracias. Por lo menos. Porque la vigilia. La vamos construyendo entre todos. Gabi. Y yo. Justamente. La mamá. Estamos construyendo la vigilia. Todos nosotros. Acompañando. Toda la familia Brucchini. Acompañando. En esta hermosa vigilia. La gran familia trinitaria. Vocación roja y azul. Caterin. Está escribiendo. Está escribiendo la regia. La regia familia de Pablo. Que toda la familia. Están apoyando. Están acompañando. Están acompañando. Nancy dice. Gracias a Dios. Hace posible lo imposible para el hombre. Todo lo hace nuevo. Le pido esta noche. Renueve su gracia en nosotros con su amor. Paz cantase excelente. Dice Dios los bendiga. Muchos, muchos mensajes. Que van llegando a través del Facebook. De vocación roja y azul. Los invitamos por supuesto. A seguirlo. Así estamos también todos en comunicación. Y nos vamos enterando. De cada cosita que va surgiendo. Bueno. Ya estamos con Abel. ¿Cierto? Abel. No sé si nos podés escuchar. Si tenés activado tu micrófono. Así podemos escuchar tu testimonio. Que te hiciste esperar. Ya nois estamos aquí con Abel. Boa noite. Elis acabó de llegar. Está buscando un jeito por ahí. No, estamos con Giovana. Desde Brasil. Nossa. Giovana, estamos. Boa noite, Giovana. Todo Brasil. Susano, da Caraca São Francisco de Assis. Yo vengo a compartilhar un poco con vocês. Sobre o meu amor por Jesus. E como eu sinto o amor dele. Desde pequena. Eu estou dirigida pela manhã. Con mis pais na igreja. A primeira caristia. O crisma. A primeira caristia. Eu sempre irei com meus pais. A igreja. Para a parada caristia. Tudo que eu fiz. E tudo que foi ensinado. E quando eu era pequena. Eu sempre... Tinha uma coisa do homem. Se chama... Não sei porquê. Mas se chama... Senhor Jesus. Irmão Jesus. Talvez por todo mundo... Gira pequena. Senhor, Senhor, Senhor. Eu achava que... Por que todo mundo chamava? Só o Senhor, só o Senhor. Cliquei ele de irmãozinho. Foi aí que eu comecei a ter uma intimidade maior com Jesus. E daí pra frente. Minha fé... Meu carisma pra ele só foi crescendo. E nisso... Quando eu comecei a me aprofundar mais sobre a fé. Eu vim sempre compartilhar isso. Através da alegria. Através de... Quando eu estou com meus amigos. Isso sempre... Eu sempre quis dizer... Eu não lembro aonde eu ouvi essa frase. É... Ó Senhor, me seduziço. E eu deixei me seduzir. Pra ficar melhor de entender... É... Jesus, tu me conquistaste. E eu deixei você me conquistar. Essa é uma frase que pra mim é muito marcante. E toda vez que... Eu vou pra igreja e que me encontro no Santíssimo. Eu sinto que lá... É minha casa. E... Quando eu venho pra casa depois da Eucaristia. Depois de ter comungado o Senhor. Eu sinto que Ele está presente comigo. A todo tempo. A todo momento. Isso é maravilhoso. É uma sensação inexplicável. É isso. É isso que eu vou falar. É tudo inexplicável. Pro homem querido, a gente pode dizer que... O sentimento de Deus é inexplicável. É uma coisa maravilhosa, gente. Diferente. É gostoso. É... Não sabe ensinar pessoas melhor. E Ele sabe entrar conosco. Dependente do que aconteça. Ele nunca nos abandona. E eu falo isso porque... É o que eu sinto. E eu posso te falar que... Eu quero compartilhar isso com as outras pessoas. Porque seria muito egoísmo da minha parte e da... De quem sente de guardar isso só pra nós. Porque todas as pessoas não conhecem esse sentimento. Não tem mais experiência com Deus. Isso é um sentimento maravilhoso e inexplicável. Eu tô com uma montanha. Que bárbaro. É... A gente tá vivendo um momento muito difícil com essa pandemia do coronavírus. E aí eu acho que isso entra. Porque muitas pessoas falam... E nós... Onde tá Deus? Com tanta gente morrendo. Com tanta gente... Com toda essa tragédia acontecendo. E aí eu penso. Deus está em cada canto. Ah, é só a gente enxergar. Ele está nos médicos através da... Ele está nas pessoas que estão lá fora trabalhando pra... Isso pode... Para que mude essa situação. E a gente tem... Tchau. Tchau. Gracias. 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 Pudimos ser fieles con mi novia, pudimos ser fieles a nosotros, pudimos ser fieles a su vez a Dios, pudimos vivir la voluntad que él tenía preparado para nosotros y así es como vivimos de novios, vivimos todo el noviazgo un año a distancia. Gracias. 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 que el amor es mucho más grande de lo que uno piensa así que bueno, muchas gracias gracias Martito por compartirnos tu testimonio gracias por traernos tus palabras a esta noche de vigilia y bueno, les queremos mandar también un abrazo grande a todos los que siguen conectados a esta hora ya son un poquito más de la una de la mañana y están allí firmes podemos ver aún al Padre Jorge, a Pastor, a César así que un beso grande para ellos y para todos los jóvenes que están en distintos puntos del mundo mirando la transmisión a los chicos de Bolivia, de Pindú también un beso grande y a los de Argentina, jóvenes cimitarios acá de Villa María les mandamos un beso grande desde esta transmisión ahora sí, seguimos con más testimonios en esta noche y nos vamos a Bolivia ahora nuevamente y vamos a escuchar la palabra de Richard que ya está preparado para compartir el testimonio Richard, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal a todos? Soy Richard Cruz, soy de la parroquia Santísima Trinidad soy de aquí de Bolivia, Sucre también por la representación de la mesa directiva de la parroquia y también soy como delegado de toda la parroquia Santísima Trinidad en la pastoral en la pastoral Sucre en la arquidiócesis ¿no? Bueno, en mi experiencia de vida yo podría decir que me he sentido llamado desde mis 10 años estaba en la comunidad de acólitos y desde ahí creo que comenzó comencé a sentir ese llamado ¿no? de que Jesús vino en una parte de mi vida y no me daba cuenta y todo lo que hacía tenía porque ahora ¿no? que veo ¿no? me doy cuenta de muchas cosas porque tengo muchas habilidades que Dios me ha regalado ¿no? y Dios sabe y uno tiene que saber que las habilidades tienen que usarlas ¿no? para el bien para sobre todo para llegar a la presencia de Él de este Jesucristo que es el único ser lleno de amor bueno como iba diciendo a mí Jesús la verdad que me regaló muchos dones a mí me regaló lo que es el don de dibujar bailar ser creativo ser imperativo siempre estar con los niños y me sentí ese llamado y la verdad que lo doy gracias ¿no? a Dios por todo lo que me ha dado y siento que ha sido algo muy bueno y que ahora ¿no? lo doy un buen uso ¿no? la vida ha cambiado ¿no? y así que pero fue para bien porque sentí como Jesús entró a mi vida y fue cambiándome en varios aspectos de mi vida y siento que hasta hoy mantengo una fe muy muy estable muy buena con Él siempre estoy hablando con Jesús siempre se llama con Él bueno puedo una parte no yo la verdad que no tengo una comunidad fija en la parroquia Santísima Trinidad pero me gusta también trabajar ahí pero para mí la verdad comunidad comunidad está en afuera ¿a quién me refiero? bueno mi persona generalmente va a las escuelas va a los colegios llevando la palabra de Dios no sé cómo pasó esto pero siento que Dios lo ha hecho mucho ha hecho muchas cosas sin que yo me dé cuenta he ido a varias escuelas donde llevo dedicado a hablar de Dios a los niños y me da gusto porque los niños todo lo que yo hago les gusta porque me dicen no ha estado muy muy buena muy divertida la clase por favor volve o te vamos a esperar nos ha gustado como nos ha enseñado y parte de los niños me siento ese llamado y me gusta ser tan activo y trabajar con ellos llevando el Evangelio voy a mostrar un poco de lo que yo a mí me gusta hacer este último he diseñado mi propia metodología de cómo trabajar con jóvenes y con niños creer lo que yo lo llamo libros de formación evangélica así yo lo denominé les voy a mostrar lo que mi metodología de forma de trabajar si ven este es un libro el cual yo he diseñado para trabajar lo trabajo con jóvenes con niños el libro que yo he usado para enseñar a los jóvenes trabajar con jóvenes esos son los libros que yo trabajo utilizo como métodos para trabajar con los jóvenes este otro que lo utilizo para trabajar con los niños de una forma de una forma muy didáctica para llegar a ellos también utilizo como le ibas diciendo el hermano César me decía que tú a ti te gusta trabajar a través del arte y es así a mí me gusta trabajar llevar el evangelio la palabra de Dios a través del arte y lo hago y lo hago de muchas maneras me gusta la verdad porque me da esa pasión porque es Jesús aquí tengo un dibujo que lo lleve como un reculso didáctico y vemos lo de Jesús dando la vuelta vemos a un águila con su con su pichón que nos representa a Dios y a Jesús no todos esos tipos de de metodologías yo utilizo para trabajar y enfocarme con ellos porque les gusta a los jóvenes me he dado cuenta que utilizar estos recursos son muy buenos porque a los jóvenes les llama la atención de esta manera puedo llegar a ellos porque se abre una puerta muy muy llena de luz y de esperanza para que puedan seguir los materiales que me puse a crear yo uy se abre yo lo he diseñado y así he ido utilizando recursos para trabajar con todos ellos para poder llegar y hacer transmitir la palabra de Dios a través de la que es lo que más me gusta a mí siempre está trabajando con mis emociones ahora que yo agradezco a Dios por todo lo que me ha dado por todo este talento esta creatividad para poder seguir incentivando lo que es la creatividad llevando la palabra de Dios gracias a todos gracias a todos gracias 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 Richard por compartirnos por habernos mostrado también esa capacidad de ingenio que que caracteriza al joven ¿no? esas capacidades donde aprovechamos nuestros dones y los ponemos al servicio encantado espero les he pedido un favor a los de mesa de control que proyecten todas las cámaras que tenemos de forma interna así que todos ahí enderecen la cara la sonrisa lo que van a salir están ahí los que bueno los que vamos sobreviviendo en esta vigilia ahí está la mano del padre Jorge bueno esto era para para mostrarles que detrás detrás de todo esto ha habido mucha gente trabajando mucha gente que ha hecho posible todo todo esta vigilia que hemos compartido con ustedes y bueno ahí tenemos a las chicas que nos han ayudado del grupo a Mayra a Jessy tenemos las traductores que están en otra ventana están Cintia está Emmerlin está Anthony haciendo el esfuerzo Yair que dio todo de sí desde el templo para el ingenio para transmitir y la mesa central Beto Beto que le gusta siempre desde atrás desde la conducción desde el silencio ayudando y nos ha salvado de muchas esta noche con todo lo que es la parte tecnológica hay muchas muchas personas a quien agradecer por esta transmisión que se ha podido realizar esta noche a los jóvenes que aceptaron el reto a todos los hermanos del vicariato porque no es fácil ponerse delante de una camarita y empezar a hablar y porque uno no ve a las personas con quienes interactúan y todos aceptaron este reto los hermanos de Lima de Chile de Bolivia de Brasil Argentina todos creo que nos hemos dado este espacio para para dedicarnos a compartir la fe lo importante hoy día pero bueno pero las gracias no las voy a dar yo completamente sino que les voy a pasar la palabra al padre pastor para que digamos nos ayude a culminar este momento ahí en la cámara aparece también una de las traductores ahí con Marco Cintia gracias a todos gracias de verdad a todos por este por el esfuerzo que han prestado si me olvido de alguien de verdad este el grupo el equipo fue grande todos los que ayudaron a llevar adelante toda esta transmisión y nada padre pastor sus palabras y gracias también por habernos acompañado desde este momento de la transmisión y bueno le pasamos hola buenas noches a todos los jóvenes que bonito me da mucho gusto volverlos nuevamente a ver a los jóvenes de Villa María en enero estuvimos compartiendo allí en Villa María con todos los hermanos del vicariato ha sido una experiencia muy bonita compartir con los laicos y especialmente con ustedes los jóvenes y además quiero decirles que tenemos una deuda pendiente con ustedes que era organizar un encuentro de los jóvenes trinitarios en el vicariato para que tengan ese espacio y puedan compartir la vida y la misión pero esta pandemia nos tiene todavía detenidos con todos los proyectos en el vicariato y bueno también poder ver a los jóvenes de Bolivia a los de Brasil Susano a Joana a Emmerlin y bueno a todos ustedes que compartieron un poco su experiencia de Dios su experiencia de ser parte de una comunidad cristiana trinitaria en cada una de las comunidades donde se encuentran y por otro lado pues también la misión redentora que están desarrollando en sus comunidades en sus grupos en sus parroquias y esto es la riqueza de la iglesia esto le da vida a nuestra orden y nos anima a nosotros los religiosos a seguir adelante caminando junto con ustedes estamos totalmente convencidos de que ustedes los jóvenes es la fuerza que tenemos en el vicariato y en cada una de nuestras comunidades por eso seguimos creyendo en ustedes y queremos seguir también caminando junto con ustedes acompañándonos mutuamente porque yo creo que ustedes son la vitalidad que nos animan también a nosotros a seguir adelante y a seguir haciendo presencia trinitaria en cada uno de los países también quiero aprovechar para agradecer a BITMAR agradecer a todo el equipo que ha hecho posible ¿no es cierto? este encuentro y que nos ha convocado en lo que ha sido esta vigilia de oración por las vocaciones agradecer a los que han estado en la parte técnica por ejemplo a los animadores a los traductores sé que hay un gran equipo que ha estado detrás de todo esto trabajando desde hace varios días atrás y la verdad que lo encuentro perfecto todo ha sido realmente tanto en lo visual como en el audio ha estado muy bien en ese sentido se ha entendido perfectamente y creo que la tecnología ha hecho de que nos podamos acercar también entre nosotros conocernos entre nosotros y eso ¿no? yo nada más agradecerles a ustedes los jóvenes por la experiencia que lo han compartido con nosotros agradecer a los sobrevivientes de los religiosos que todavía están a esta hora con nosotros y nada está la mano no es la mano de Dios sino es la mano del Padre Jorge que está ahí saludando y bueno que bueno que está el Jorge ahí acompañando a los jóvenes de la parroquia de Villa María y César ahí junto a los jóvenes de Sucre también y bueno ahí es así como tenemos que estar ¿no? Yo creo que como lo decía ya anteriormente a pesar de la crisis de la pandemia que estamos viviendo tal vez con muchas incertidumbres muchos miedos con muchas preguntas y como decía alguien de ahí los jóvenes con muchas crisis también de pronto pero sin embargo el sentido de que ustedes están con la fuerza de Dios están con mucho ánimo viven la esperanza vida en ustedes también de luchar contra contra todo esto y de que realmente pues vamos a vencerlo y vamos a salir adelante juntos y vamos a seguir también acompañándonos ¿no? y gracias por las oraciones y esperemos de que ya pues el Señor haga lo suyo y que haya muchas más vocaciones en nuestra familia trinitaria tanto como consagrados pero también como laicos que son tan importantes en el vicariato y en la orden la mayor riqueza que tenemos en el vicariato son ustedes y son los laicos a ustedes es a quienes queremos acompañarlos y con quienes también queremos fortalecer nuestra presencia trinitaria en el vicariato así es que muchísimas gracias a ustedes jóvenes y que nada que sigan expresando y que sigan también manifestando esta alegría esta esperanza esta vitalidad y sobre todo inyectando también mucha alegría mucho ánimo mucha valentía a nosotros los religiosos y gracias por acompañarnos también a nosotros y que nada que sigamos adelante y que Dios trinidad y nuestra madre la santísima virgen del buen remedio nos bendiga y nos acompañe y sobre todo nos fortalezca en estos momentos de pandemia que estamos viviendo y que ella nos ayude a estar cada vez más unidos más a ser más fuertes y sobre todo a que estemos siempre juntos en la oración les mando un abrazo muy fuerte y que mi abrazo sea también el abrazo de todo el vicariato así es que muchísimas gracias a todos ustedes al equipo y a todos los jóvenes que compartieron su experiencia y nada buenas noches a todos y buenos días ya vivimos este momento y bueno gracias a todos que sigamos profesando nuestra fe en Cristo nuestro amor y nuestro deseo de encontrarnos más con Jesús gracias de verdad gracias a todos chicos nos despedimos chao gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.